Hogwarts. El libro del caos, el poder del conocimiento. Este vídeo es puramente para entretenimiento y no infringe derechos de autor ni leyes. Los derechos de la novela y la imagen son del autor original, no reclamamos propiedad. No se olviden de darle like y suscribirse. Capítulo 276 Estado del Clan Dragón. Este es el horror de la autoproclamada raza de dragones. Por supuesto, aunque son realmente poderosos, hay un problema que no se puede ignorar. El problema de la reproducción de los grupos étnicos. En la actualidad, el clan de los dragones en todo el mundo subterráneo está lleno de cálculos. Incluso si los viejos están inmóviles y los jóvenes todavía están en el vientre de su madre, el número de clanes no ha superado los 100. Entonces, no importa de qué raza sean, el mundo es muy justo para ellos. Después de darle al clan dragón una fuerza poderosa y una corta vida útil, también los privó de su poderosa capacidad reproductiva. De hecho, según los registros históricos del clan de dragones, el número de clanes de dragones que se retiraron al mundo subterráneo en ese momento era muy grande, y sólo el número de clanes de dragones adultos alcanzó decenas de miles. Por supuesto, la raza de los dragones en ese momento no sólo era de varias razas, sino que su propia fuerza no era tan fuerte como lo es ahora. En términos de fuerza individual, no es comparable a la raza humana actual. Sin embargo, con la evolución continua durante decenas de millones de años, su fuerza ha logrado grandes avances. Su corta vida útil también ha seguido creciendo y mejorando, pero el número de miembros del clan es cada vez menor, lo que hay que decir que es una especie de dificultad. El sabor de las palabras. Según la investigación de los aluditos de su clan, la razón por la que el clan dragón ha formado tal cambio racial es que los genes del mismo clan limitan su desarrollo. Es como si en los seres humanos las probabilidades de tener un bebé defectuoso procedente de matrimonios consanguíneos aumentaran muchas veces. La raza de los dragones es diferente. Después de años de evolución, instintivamente rechazan esos genes defectuosos. En realidad, esta es una habilidad muy rara y poderosa, y está invisiblemente destinada a que el clan dragón solo se vuelva cada vez más fuerte y continúe aceptando genes más excelentes. Sin embargo, cuando el número total de secuencias de genes está condenado al fracaso, esto no es tan bueno. ¿Por qué tal capacidad solo producirá dos resultados? Esta chica, o debería decir chica dragón, definitivamente no es un papel fácil. Ese hombre Mugle era pura envidia, celos y odio. Después de todo, había vivido aquí durante tanto tiempo, aunque solo era un Mugle, había aprendido mucha información interna hasta cierto punto. Al mismo tiempo, respondía de vez en cuando a las palabras de Perenel. De esta manera, en la charla entre andos, el tiempo pasó rápido y de repente alguien llamó a la puerta. Combinado con lo que Perenel le dijo antes, hay información sobre la raza de los dragones en el mundo subterráneo. La chica que lleva una falda de gasa blanca y cabello rubio corto debe ser de la raza del dragón blanco. Los que tienen cuernos largos deben ser los dragones negros. Sin embargo, es una lástima que por mucho que envidie, los celos y el odio no surten efecto, porque, desde el principio, el clan dragón ha dejado claro que no tienen ningún interés en este inútil Mugle. Por lo tanto, incluso si aparece un nuevo portador de genes, puede expandir la población de dragones varias veces, o incluso docenas de veces, en un periodo de tiempo muy corto. Pero, ¿cómo podría ser favorecido por el clan dragón? Al pensar en esto, Colt sintió un escalofrío en la espalda sin razón aparente, esta Nikki lo va a engañar. Y las dos chicas dragón que vinieron aquí con ellos, cuando vieron a Colt a primera vista, su intuición se iluminó y miraron a Colt con alegría. Como ella dijo, de hecho es Nico quien ha regresado, pero de la misma manera, no es solo Nico. Además de Nico, también hay un hombre adulto con cabello rizado de longitud media y un aduendo Mugle. Muy obvio, debería ser Max. Colt dejó silenciosamente la taza que tenía en la mano y comenzó a tocar gran parte de la estructura interna de la casa. Dicho esto, perennel caminó rápidamente hacia la puerta y la abrió. Una es que todos los genes excelentes de toda la familia de los dragones aparecen en una persona, lo que la convierte en una existencia aterradora como la de un dios. No es imposible resolver este problema. La más sencilla es aceptar nuevas secuencias de genes. La otra es que el ilusorio hijo del cielo realmente no ha aparecido, y todo el clan de dragones ya ha desaparecido en este camino. Es el par de esquinas negras de la cabeza que miran hacia adelante, que es absolutamente imposible de poseer para los humanos. Nicole quedó gratamente sorprendida y probablemente tenía algunos celos bien escondidos. ¿O no es solo Nico quien lo enfrenta, sino que pasa con perennel frente a él? Obviamente, sí, bueno, sabía que Colt estaba aquí por una gran razón, y era por las dos sexys y hermosas chicas dragón a su lado. Según la especulación de los aluditos del dragón, una vez que se inyecta una nueva secuencia genética, no importa si es buena o mala, la detección genética del dragón no tendrá efecto. Es bueno decir que la chica con una falda de gasa blanca, al menos en apariencia, no tiene nada de especial, es muy normal, excepto por el aliento en su cuerpo, hay una gran diferencia con los humanos o magos normales. Además, hay dos personas que se juntaron, o no deberían llamarse personas, porque aunque tienen una apariencia humana, definitivamente no son seres humanos en el sentido normal. De hecho, cuando escuchó esto, Colt casi entendió por qué cuando perennel dijo Nicole antes, su expresión se volvió antinatural por un momento. El otro es completamente diferente, no solo un par de pupilas rojo sangre, sino que también tiene una particularidad que es completamente inconsistente con los humanos. Porque nunca han estado en contacto con este gen nuevo y no tienen idea de que el gen es bueno y que ese gen no es digno de aceptación. Después de que los cuatro entraron juntos a la habitación, los ojos de todos se dirigieron inmediatamente a Colt-Hoe, que estaba sentado en el sofá de la sala de estar. Al escuchar el golpe en la puerta, perennel rápidamente se levantó, parece que Nico y los demás regresaron, abriré la puerta, espera un momento barra vertical barra vertical. Parece que Nico se ha convertido en uno de los objetivos de estos dragones. Hoy en día, no es que no haya intentado, con sus propios esfuerzos, obtener el derecho a aparearse. Este capítulo contiene imágenes, haga clic en el botón ilustración en la esquina inferior derecha de la pantalla para ver las imágenes. Esto definitivamente no es imposible. Además, Colt también podía sentir un aura aterradora sin precedentes en su cuerpo relativamente delgado. Pero obviamente, es simplemente una persona común y corriente con buena condición física. Incluso la hembra dragón más común, incluso si es sólo un adulto, el más débil, no tiene poder para defenderse. Sin embargo, al pensar en esto, a Colt de repente se le ocurrió una pregunta. Dado que Nico fue el objetivo del oponente, ¿eso significa que él también podría convertirse en el objetivo del oponente? Capítulo 277 Invitación a la batalla El calor ardiente en sus ojos hizo que Colt sintiera a Alexander, ¿es esta realmente la familia de dragones en la boca de Prenel? ¿Cómo puede sentirse algo así? Da demasiado miedo. ¿Qué demonios es esto? Era realmente imposible ser visto por las dos chicas dragón, Colt volvió su mirada hacia Nico en busca de ayuda. En este momento, este chico que luce guapo y joven, de hecho, ya tiene cientos de años por dentro, como si no hubiera visto la ayuda de Colt, arrastró a Prenel a la habitación y no supo qué decir. ¿Qué pasó? Desesperado, Colt sólo pudo ponerse de pie. Como Nico no se presentó, sólo pudo presentarse ante unas pocas personas. Hola, soy Colt Lenser, un amigo de Nick, y es un placer conocerte aquí. Dicho esto, Colt extendió su mano para estrechar la mano de los tres frente a él. Aunque no sé cuál es la forma de saludar del dragón, esto no afecta a la forma en que Colt rompe la atmósfera anterior que lo hacía sentir muy incómodo. Fácilmente sacó la palma de su mano y la secó con calma. Pero esto siempre es, ajjj, mejor que Nora, eso obviamente no se ve, y está escrito directamente en la cara. Este capítulo contiene imágenes, haga clic en el botón Ilustración en la esquina inferior derecha de la pantalla para ver las imágenes. Obviamente, el Colt frente a él sólo tiene 17 años, y si quiere compararlo con Nora, que en este momento tiene más de 30 años, en comparación con su larga vida, la actual Nora acaba de entrar en la etapa de crecimiento. Es fundamentalmente imposible. Es simplemente imposible. Incluso ahora, Nicole May, no es una tarea fácil derrotar a Nora de frente. 407 Encantado de conocerte, soy Mponagas, Max Anderson, una investigadora de geografía especializada en geografía de volcanes. 9 Sin embargo, con sus medios, obviamente es imposible retener a Colt. Sin embargo, es obvio que en este momento, no tiene forma de obtener el trato cortes de las dos chicas dragón. Al menos, las dos chicas dragón no tienen idea al respecto sin mostrar realmente su fuerza. Sin embargo, en este momento, Ternasa no tenía forma de detener este asunto. Si no lo detenía antes de que Nora lo dijera, este asunto estaba destinado a tener un resultado. Aunque entre la raza de los dragones no existe el llamado oír temprano es falso y ver es verdadero, pero esto no afecta su comprensión de esta verdad. Vi a Nora, que llevaba una armadura de cuero capaz, y dije sin rodeos. Aunque hemos escuchado muchas cosas buenas sobre ti de Nico, lo buena que eres, lo poderosa y lo talentosa que eres, pero esto siempre es solo una cuestión de lo que dijo, no lo vi con mis propios ojos, así que ven y pelea conmigo. Frente a Max, que era obviamente hostil, Colt siempre se sentía un poco incómodo, especialmente porque Max nunca lo había soltado desde que tomó su mano. Comparada con Ternasa, una chica dragón blanca que era relativamente racional y solía actuar con tacto, Nora, una chica dragón negra, era mucho más sencilla. Pero obviamente, la invitación de Nora a pelear en este momento ya ha llevado las cosas en una dirección incontrolable. La franqueza de Nora dejó a Colt atónito por un tiempo, y su mente casi colapsó por un tiempo, sin saber cómo lidiar con eso. Cuando la niña dragón blanca, Ternasa, que estaba parada junto a Nora, la escuchó hablar, supo que algo iba a ser difícil. Es más probable que Nora, que está destinada a convertirse en uno de los miembros del Consejo de Ancianos en el futuro, se convierta en una rara, Nora, la rey dragón de todo el clan de dragones, aunque esa Nora realmente no ha alcanzado la cima de su fuerza, pero ya no es comparable a la de los magos comunes. Mirando la mano extendida de Colt, Max dio unos pasos hacia adelante y la sostuvo, Hola, hola, tú eres el que dijo Nicole, aunque no vi la edad entre ustedes. La brecha, pero creo que esto puede ser la magia de la magia. Incluso Nicole May elogió mucho a Colt, siempre enfatizando que Colt es poderoso, talentoso y super inteligente, pero nunca lo han visto realmente. A lo sumo, cuando descubrió que el chico frente a él no era tan bueno como decía Nico, se negó cortésmente, pero era absolutamente imposible tener un conflicto frontal. Ternasa ya puede imaginarse, más tarde, Colt rechazó la invitación de Nora a pelear, o aceptó, pero al final perdió la batalla, ¿qué tipo de cosas excesivas hará el temperamento de Nora? Por supuesto, según la comprensión de Ternasa sobre el carácter de Nora, mientras Colt pueda derrotar a Nora en la próxima batalla, todo avanzará hacia una buena dirección de desarrollo sin precedentes. Sin embargo, esto es sólo una idea. Se puede decir que Ternasa, que creció con Nora desde la infancia, es la que mejor conoce la fuerza de su hermana. Jalar. Ya sea por la poderosa fuerza de la pareja Nicole May o por los genes extraños que la familia de los dragones necesitaba desesperadamente, no pudieron seguir su propia personalidad. En ese momento, Colt estaba esperando, esperando la presentación de las dos chicas dragón frente a él. Después de todo, esta es la cortesía más básica. Pero no importa lo poco dispuesta que esté, hay una cosa que siempre entiende. No puede vetar directamente este matrimonio. Como resultado, hay un enfrentamiento directo entre la familia de los dragones y la pareja Nicole May. Sin mencionar a Colt, quien tiene una diferencia de edad de cientos de años con Nicole May. En el corazón de los dragones, la edad suele representar una acumulación de fuerza. Luego miró a las dos chicas dragón que habían caído en un estado especial después de entrar a esta casa. Aunque al principio también quedaron asombrados por la belleza y el temperamento de Colt, pero para la familia de los dragones la fuerza lo es todo y el resto no importa en absoluto. Por supuesto, hay diferencias, al menos la chica dragón blanca Ternasa debería ser relativamente educada, incluso si este tipo de cortesía es solo superficial. Sin embargo, esta no es la razón por la que ahora están fascinados por el Colt que tienen delante. En este momento, las dos chicas dragón obviamente se han recuperado. Como hijas celestiales del clan de los dragones blancos y negros, aunque están muy satisfechas con la apariencia del mago frente a ellas, es solo la apariencia. Aunque no estaba muy preocupada por la repentina aparición de su compañero, incluso después de ver la excelente apariencia de la otra parte, no pudo cambiar su perseverancia interior, a lo sumo le dio a Colt una oportunidad. Eso es todo. Capítulo 278. Reino Longyuan, espacio del reino de batalla. De hecho, cuando escuchó la invitación de Nora a pelear, Colt también se mostró extraño por un tiempo. ¿Cómo podría este desarrollo darle siempre un sentimiento familiar? Sin embargo, en cualquier caso, ante la provocación de una mujer, Colt no puede negarse pase lo que pase, y para ser honesto, las dos chicas dragón frente a él, pero para decirlo sin rodeos, realmente crecen en su estética. Aunque pudo adivinar la situación aproximada, pudo adivinar la situación y también sabía que la chica dragón negra Nora frente a él tenía una actitud muy problemática hacia él. Sin embargo, Colt tampoco es un hombre de acero heterosexual. Ante este nivel de belleza, no tiene motivos para negarse. Incluso si este tipo de envío de chicas no es por voluntad propia, Colt no puede controlar eso. Al menos desde el principio hasta el final, su papel es siempre el de víctima, entonces, ¿qué carga psicológica tiene? Se trata de un edificio en forma de anillo que parece ocupar sólo unos cientos de metros cuadrados. Si puede ser más grande, será un coliseo perfecto. Sin embargo, Colt no le dio a Ternasa la oportunidad de hablar en absoluto. Cuando Nora abrió la puerta y salió de la casa, él también desapareció en el lugar en un instante y reapareció, ya detrás de Nora. Esto hizo que Nora originalmente pensara que se lo tomaría a la ligera más tarde, para que este tipo que tiene buenos sentimientos pueda perder un poco más decentemente, pero ahora piensa que está bien, para un tipo tan recugnante, simplemente lo golpeará. Cabeza de cerdo. Bueno, de esta manera su estado de ánimo será más tranquilo. Después de un resoplido frío, Nora se dio la vuelta y salió, al mismo tiempo, palabras frías escupieron de su boca. Sígueme. En las paredes circundantes, los espacios separados por las esculturas en relieve son como cajas, y el que ocupa mucho espacio en el medio es el campo de batalla. La franqueza de Colt hizo que Nora, quien hizo la invitación a la batalla, se sobresaltara por un momento. Efectivamente, Nora, que estaba a más de 10 metros frente a él, se volvió hacia él y le explicó, Este edificio se llama Reino Longyuan y es un artefacto que mi familia ha perfeccionado durante incontables años. La función principal es el dominio interno autónomo. Colt no tenía forma de sondear todo el paisaje de todo el campo de batalla. Después de todo, para un luchador maníaco, nada es más emocionante que la aparición de un oponente poderoso. No, no es sólo la jungla virgen, en la percepción de Colt, en el borde de la jungla hay un lago y al otro lado está al lado de un campo arenoso. Está bien, refrescante, entonces no nos demolemos, ahora mismo, no deberías tener ningún comentario. No pueden ser tan arbitrarios al juzgar la brecha de fuerza entre ellos en función de la diferencia de edad entre los dos. Se puede ver que esto definitivamente no es tan simple como un simple coliseo. Es muy probable que incluso en la raza de los dragones, sea un edificio muy precioso. No hay problema ahora, ¿dónde está la ubicación? Vayamos allí ahora, terminemos la pelea temprano, todavía tengo que comer y no he comido nada desde que comencé a venir aquí. La actitud de Colt es bastante informal. Es como si se enfrentara a la invitación de batalla de Nora, pero puede descartarse casualmente. Pero ese resultado era originalmente lo que ella quería. Para Nora, que tenía una personalidad heterosexual, era incluso mejor. Después de una pelea, quedaría claro si se trataba de una almohada bordada o no. Fue perfecto. Pero un pequeño mago que no estaba en sus ojos al principio, pero que ahora muestra un logro tan hábil de la magia espacial, tiene que hacer que los dos comiencen a reexaminar al joven mago frente a ellos, tal vez su propio juicio anterior. Está mal. Cuando escuchó las palabras de Colt, Ternasa, que ya estaba indefensa a su lado, gimió en su corazón, sintiendo que las cosas se estaban saliendo aún más de control. Asintiendo con la cabeza, Colt dijo claramente, Sí, si quieres, la batalla entre nosotros puede comenzar en cualquier momento. 35 Sin embargo, este tipo de descubrimiento no asustó a Nora, sino que la emocionó aún más. En la percepción de Colt, podía sentir claramente las poderosas fluctuaciones de la magia espacial del antiguo edificio. Obviamente, se utilizó mucha magia espacial en este edificio. Efectivamente, las palabras de Colt provocaron con éxito el feroz espíritu de lucha de Nora. Nadie se ha atrevido a hablarle así desde que tenía 10 años. Debes saber que el alcance de la conciencia divina del Colt actual ya tiene un alcance aterrador con un radio de más de 10 kilómetros. Aún así, todavía no hay forma de ver la superficie completa del campo de batalla. Pronto, bajo el liderazgo de Nora, llegaron a un antiguo edificio en lo profundo de la jungla. Ternasa, por su parte, sintió que las cosas realmente se iban a salir de control y quería hacer todo lo posible para compensarlo. Quizás sería mejor para Colt dejar el mundo subterráneo ahora. En los dos puntos, las ligeras fluctuaciones espaciales no sólo cambiaron la tech de Ternasa, sino que incluso Nora, que había estado llena de ira, también parecía digna. El espacio en el que nos encontramos actualmente es el campo de batalla que hay en él. Incluso si es un ataque desde las montañas y las rocas, aquí, es sólo para sacudir las hojas muertas de los árboles aquí. Puedes dejarlo oír por completo. No tengas miedo de nada. Tú. Efectivamente, cuando Colt siguió a Nora y entró en el edificio, la escena frente a él cambió, y cuando volvió a ver todo frente a él, lo que apareció frente a Colt fue una enorme jungla primitiva. Pero está claro que la batalla que está por desarrollarse no puede llevarse a cabo en una maqueta arquitectónica. Quizás fue por el acuerdo directo de Colt que Nora le tenía un poco de afecto, pero era sólo un poco, al menos, a los ojos de Nora, Colt no era un blando sin ninguna responsabilidad. Nada mal. La magia espacial, sin importar en ese sistema mágico, es una parte muy poderosa y también es muy difícil de practicar. Rao y Nara y Ternasa no han podido acceder a esta parte del conocimiento debido a su fuerza en este momento. Ante tal resultado, la chica dragón blanca Ternasa en el costado abrió y cerró la boca. Aunque no hubo ningún sonido, estaba claro que tenía algo que decir, pero fue una lástima que estos dos fueran directos. Chicos, estáis realmente sin palabras, sólo podéis dejar que la situación se desarrolle. Pero esto también es normal, de lo contrario, esto sería sólo un edificio superficial. Cero asterisco. Liva. Cero. Capítulo 279 Pelea. Sin embargo, creo que, de hecho, no debes tener miedo de nada, esta batalla ha estado condenada desde el principio, entre tú y yo, es como un mundo aparte, te dejaré entender que la verdadera relación entre tú y yo es la diferencia de fuerza. Colt no se comprometió con las palabras de Nora. En realidad quería ver cuánta fuerza tenía la engreída chica dragón del lado opuesto para darle tanta confianza. Si la actuación de Nora lo decepcionaba, a Colt no le importaría dejar que esta chica probara su poder. Aunque no sentía que fuera a perder en su corazón, Colt todavía hablaba bastante en serio frente a una raza completamente nueva y un sistema de energía completamente nuevo. No quería perder la cara aquí por su descuido. Al ver a Nora en el lado opuesto, después de que ráfagas de poder mágico negro destellaran 407 en su cuerpo, un conjunto de armadura simple de color latón cubrió partes clave de su cuerpo. Al mismo tiempo, dos hachas gigantes increíblemente grandes aparecieron sobre sus manos, una negra y otra blanca, Colt podía sentir claramente la poderosa aura mágica y una leve sensación de crisis surgió en su corazón. Obviamente, estas dos hachas gigantes definitivamente no son existencias simples y él debe tomarlas en serio. Después de ver todo esto claramente, Colt ya no se quedó con la ropa que parecía muy informal y al instante cambió su apariencia. Sin embargo, el hacha negra que apareció de repente en la mano derecha de Nora tuvo efectos inesperados. Los ojos de Colt en este momento se han transformado en la forma de Taiki. Antes de llegar a Colt, el hacha blanca y negra con ambas manos estaba en alto y de repente miraron a Colt. 2-9 Bajo la acción del retroceso hacia abajo y su propia inercia, finalmente detuvo el impulso remando lejos del suelo. Usando su rodilla izquierda como eje, trazó un semicírculo con su cuerpo inercial y finalmente se detuvo en una posición de media sentadilla. Está parado. La poderosa percepción de Taiki Eye, incluso si la velocidad de Nora no es un asunto menor, no ha escapado a la captura dinámica de Colt. Cuando vio que Colt podía mantenerse estable en el aire, los ojos de Nora brillaron por un momento de asombro, pero pronto se rió, para poder usar todo el poder de su equipo. No es así. Justo cuando el hacha negra en la mano de Nora estaba a punto de acercarse, la figura de Colt desapareció repentina y completamente frente a los ojos de Nora. Además de la ropa en su cuerpo, la mano de Colt también tenía una larga a la barga del dragón enrollado. Originalmente, este fue un comportamiento muy educado, indicarle que dejara que Nora, en el lado opuesto, hiciera el primer tiro. Muy fácilmente, estiró un pie y pateó el mango del hacha blanca que sostenía Nora, deteniendo por la fuerza el ataque de Nora. La expresión indiferente de Colt hizo que Nora se sintiera muy infeliz y frunció los labios con desdén. En la confrontación de hace un momento, ella estaba en desventaja. Con su orgullo, no quiso aprovecharse de sus palabras. Mientras se gane esta batalla, no hay necesidad de palabras, y si la batalla se pierde, ¿qué sentido tiene decir todo eso? ¿Pero es ese el caso realmente? Hubo un fuerte estallido, una gran cantidad de chispas chisporrotearon y las dos armas chocaron violentamente en ese momento. La poderosa fuerza de reacción no solo hizo que el cuerpo de Nora se volviera inestable, sino que todo el cuerpo cayó. Y todo el cuerpo de Nora, como una bala de cañón, se precipitó de repente. Justo cuando Colt apartó el hacha negra, Nora se levantó de nuevo y el hacha blanca en su mano cortó sin piedad hacia el lado derecho del cuerpo de Colt. En el momento siguiente, Colt apareció repentinamente encima de la cabeza de Nora, y la alabarda del dragón enrollado en su mano se estrelló contra la espalda de Nora, sin ningún pensamiento de lástima. Nora, que descubrió esto, siguió la fuerza del impacto sin dudarlo y aterrizó suavemente en una voltereta hacia atrás. Después de eso, el hacha negra en su mano se arremolinaba y ella la arrojó. Otro ahí. Colt, que sintió la intención de ataque de Nora, sacó la alabarda del dragón enrollado sin dudarlo, la barrió y rompió el hacha negra voladora. Aunque el ataque esta vez fue muy repentino, la visión dinámica de Tai Kieie capturó todos estos cambios en el menor tiempo, dándole a Colt suficiente tiempo para realizar las acciones correspondientes. En cuanto a Colt, giró un par de veces en el aire, eliminó la fuerza del retroceso y se mantuvo en el aire de manera estable, todavía apuntando oblicuamente al suelo con la alabarda del dragón enrollado, mirando a Nora abajo con una expresión tranquila. Y Nora, que estaba muy consciente de las dos armas en su mano, cortó el hacha negra sin dudarlo en el momento en que el hacha negra apareció en su mano derecha. El esbelto cuerpo de alabarda y la enorme cabeza de alabarda hacen que la gente lo mire y puedan sentir claramente que este tipo grande frente a él es definitivamente un gran asesino aterrador. Frente al feroz y innovador ataque de Nora, a Colt no le importó demasiado. Sin embargo, con la expresión de desaprobación en el rostro de Colt, encendió por completo la ira en el corazón de Nora. Prometió hacerle entender a este tipo odioso frente a ella que es el precio de enojarla por Nora. Obviamente, el par de hachas blancas y negras en la mano de Nora no es extraordinario. Después de que el hacha negra voló una cierta distancia, desapareció repentinamente y cuando reapareció, había regresado a la mano de Nora. Colt sostuvo la alabarda en su mano derecha, la colocó en diagonal detrás de él y movió su mano izquierda hacia adelante, haciendo un gesto de agrado. Al mismo tiempo, la hoja de la cola de Coiling Dragon Albert también golpeó el suelo y, con la ayuda del poder del suelo, el fuerte ataque de Nora se resolvió fácilmente. Sin la menor vacilación, el hacha gigante en las manos de Nora, así como la armadura en su cuerpo, emitieron oscuros rayos mágicos de luz al mismo tiempo. El pie derecho no se ha retraído y la alabarda del dragón enrollado en la mano derecha, el hacha no se ha retirado en este momento. Parece que no tiene forma de responder ahora. Por una reacción instintiva, Nora no tuvo tiempo de retirar el hacha negra que había cortado. Solo pudo usar la fuerza de inercia del hacha blanca lanzada por Corp, impulsada por su brazo izquierdo, y giró el hacha blanca para bloquear su trasero. Atrás. La alabarda del dragón enrollado en su mano giró en su mano y apuñaló hacia arriba, muy hábilmente, deteniendo el hacha e iba en la mano de Nora. La parte superior del cuerpo es una cazadora larga de cuero negro, la parte superior del cuerpo es completamente ajustada y hay escamas del tamaño de un pulgar en la parte superior del cuerpo. El dobladillo de la cazadora cubre hasta debajo de la rodilla, con pantalones negros en la parte superior e inferior del cuerpo y un par de botas altas, el aspecto general da una sensación de gran capacidad. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 280 Viendo la batalla. Vi el par de botas negras en los pies de Nora, la luz mágica parpadeó y toda la persona saltó y corrió hacia Col que estaba parado en el cielo. El campo de batalla de las dos personas pasó del suelo al cielo a la vez. Justo cuando Colt y Nora chocaron violentamente en este campo de batalla, en el palco alrededor de los asientos de la audiencia, dos miembros del clan blanco, tres negros y cinco dragones parecían tener entre 30 y 40 años. Estas cinco personas son los cinco ancianos del clan dragón actual, y también son los cinco poderes de combate más fuertes de todo el clan dragón. Además de ellos, en este salón privado se encuentran dos personas, Nicole Ma y Perenel. Frente a ellos estaban Colt y Nora que estaban peleando en ese momento. Sin embargo, al mirar a la impresionante Nicole Ma y que estaba peleando con Nora, quedó bastante sorprendido por el estilo de lucha que mostró Colt en el momento. Después de todo, ¿fue así realmente como conoció el estilo de lucha del mago? Nicole Ma y 09 es profundamente escéptica. Pero esto no hace que él, el viejo zorro que ha vivido más de 600 años, muestre lo más mínimo, y todavía está muy tranquilo y orgulloso de presumir ante los demás, bueno, esta es la persona que yo lo recomiendo, deberías hacerlo. Ya lo has visto, ¿cuál es su fuerza? Puedes juzgar por ti mismo. Cuando Nico estaba hablando, Perenel, que estaba con él, nunca dijo una palabra, solo observaba en silencio la batalla entre los dos en el campo de batalla en ese momento. El padre de Nora, Dirt, uno de los ancianos del clan del dragón negro en el clan de los dragones, no se comprometió con la actuación de Colt, incluso un poco de esdeñoso. Aunque se puede decir que la fuerza que ha demostrado Colt ya ha cumplido con los requisitos de su familia, cuando piensa que si esto sucede, la campera acolchada que ha criado durante tantos años se la pondrá a este niño, Dirt especial. Es un estallido de insatisfacción. Es decir, en este momento estaba en la fase de prueba y no podía intervenir directamente en la batalla, de lo contrario, querría terminar el juego en persona y darle una buena comida a este niño. Por el contrario, Toerman, que era la madre de Nora, estaba muy satisfecha con Colt. No solo en términos de fuerza, sino también en términos de apariencia. En términos de fuerza, todavía es un poco corto. Eso es todo. Si quieres casarte con mi hija, volvamos después de practicar durante algunas décadas. Dao Herman está un poco insatisfecha con el desempeño de su hombre. Ella piensa que no está mal. Eres un anciano que se atreve a presentar una objeción. Veamos cómo te tratará la anciana cuando regreses. Pensando así, Dao Herman también dijo. Creo que está bien. Ya es muy bueno, recuerdo a este joven llamado Colt, ahora solo tiene 17 años, para poder tener tanta fuerza a esta edad, él ya es bastante poderoso y, en términos de talento, es mucho más fuerte que Nora. Según las palabras de Dao Herman, la mayoría de las personas presentes todavía tenían una actitud positiva. Después de todo, era un hecho que todas las emociones personales estaban excluidas. El actual patriarca del clan del dragón blanco, Biasan, también es el padre de Ternasa. A diferencia de Dill, el anciano del clan del dragón negro, aunque no quiere soltarse la chaqueta tan pronto, necesita ser más racional. Está muy claro que entre todos los magos y miembros de la familia de dragones con los que ha entrado en contacto, Colt ya es el mejor, por lo que todavía está muy satisfecho con la combinación de los dos. Pero no está mal. En cuanto a la fuerza que ha demostrado hasta ahora, es seguro que su talento es muy alto y su talento para la lucha también es muy fuerte. Más importante aún, parece tener un linaje muy especial. Ojos. Y su capacidad para moverse en el espacio que puede utilizar en la batalla, que parece ser un don, no un efecto mágico. Debo decir que los ojos de Biasan son realmente venenosos y ha descubierto casi todas las características especiales que Colt ha mostrado hasta ahora. Ya sean Taijieyes que han mutado de Sharingan o la capacidad de moverse instantáneamente, el talento de Bolescape Bird es un tipo de talento y no es mágico. Bueno, también noté que es un talento muy poderoso, y parece que la bonificación al combate también es muy aterradora. Esos ojos parecen ser capaces de ver directamente todas las acciones de Nora, e incluso algunas de sus habilidades de combate son claras. De pie junto a Biasan, la madre de Ternasa, que no, ha añadido alguna información. Durante un tiempo, los espectadores en este palco comenzaron a hablar de algunas de las cosas especiales que habían descubierto. La atmósfera sobre la escena era mucho más animada, por lo que la atmósfera incómoda anterior debido a las palabras de Gierke se alivió. Obviamente, en este reino Longyuan, Coltinora no son las únicas personas que observan la batalla. En otro recuadro, un grupo de adolescentes y niñas también discuten la batalla entre Coltinora. Sin embargo, lo que pueden ver obviamente no es tan completo como lo que han visto los mayores, pero también son muy activos al expresar sus propias opiniones. Estas personas están divididas principalmente en dos facciones, una es principalmente masculina, su punto de vista es, naturalmente, que Colt es sólo una almohada bordada y no es útil. También se debe completamente a que Nora aún no ha ejercido su fuerza. Creen firmemente que una vez que Nora comience seriamente 407, lo que le espera a Colt definitivamente será un enamoramiento sin ningún suspenso y, al final, morirá muy, muy miserablemente. La otra facción está dominada por chicas. La excelente apariencia de Colt, su cuerpo perfecto y la capacidad de lucha que está mostrando ahora son muy atractivos para ellos. La mayoría de ellos, a diferencia de Nora y Ternasa, tienen talentos extremadamente destacados. Para ellos, la actuación de Colt en este momento los ha conquistado por completo, por lo que también tienen mucho talento. Reconoce a Colt desde el corazón como su otra mitad. Por supuesto, la premisa es que Colt también está dispuesto a aceptarlos. Así como la audiencia que observaba la batalla a su alrededor cayó en una acalorada discusión, la batalla entre Colt y Nora en el campo también cambió dramáticamente. Originalmente, simplemente estaban compitiendo contra las habilidades de lucha de los demás, pero después de pelear entre sí nuevamente, y luego de pelear entre sí y retirarse, finalmente no tenían la intención de continuar una batalla tan sin sentido. A continuación, usaré todas mis fuerzas y entraré en el estado de lucha del clan del dragón negro. En este estado, mi poder de combate aumentará exponencialmente. Espero que tengas cuidado, pero no mueras, todavía no he comprendido completamente el poder del estado. Capítulo 281 La forma de dragón de Nora, Susanoro Sin embargo, si puedes manejarme así, entonces ser tu vasallo no parece algo que no puedas aceptar. Hablando de esto, Nora no pudo evitar lamerse la comisura de la boca, como si estuviera pensando en alguna imagen lastiva, esperándola con ansias. Para ser honesto, al mirar a Nora así, Rao se perdió por un momento con la concentración de Colt. Sin embargo, pronto recuperó la compostura. Sabía muy bien que lo que quería ser un hada como Nora era tan simple como ella decía, pero no era tan simple. Obviamente, lo que Nora haría a continuación. El poder de lucha que estalle será muy aterrador, y si no tiene cuidado, lo más probable es que sea enterrado en las manos de Nora. Sin embargo, eso parece ser bueno y Colt realmente disfrutó bastante la pelea. En cuanto a perder la batalla y finalmente morir a manos de Nora, Colt nunca lo había considerado. Nora no usó todo su poder, él simplemente lo usó. La fuerza que ha demostrado ahora es solo la punta del iceberg. Si Nora piensa que su fuerza actual puede multiplicarse para derrotarlo, realmente lo subestimará. Dado que Nora sentía que si ejercía toda su fuerza, podría volverse impotente, entonces Colt quería ver si Nora, después de ejercer toda su fuerza, de repente encontraba que su propia fuerza estaba fuera de su alcance. ¿Qué pasará entonces? Pensando en el corte, dejé de jugar y decidí desarrollar algunas habilidades reales. Pronto, un esqueleto de medio cuerpo extremadamente simple envolvió el cuerpo de Colt. Este capítulo contiene imágenes, haga clic en el botón ilustración en la esquina inferior derecha de la pantalla para ver las imágenes. Esto no solo hizo que la audiencia circundante sintiera la diferencia, sino que no podían entender, incluso Nora en el campo estaba igualmente confundida y no sabía lo que estaba haciendo Colt. El atributo de este poder es muy salvaje, pero siempre está dentro del rango controlable y no existe una situación descontrolada como pensó Colt. Todo esto se completó en un instante, por lo que la condensación de la energía dorada no se vio afectada en absoluto. Pero, obviamente, la raza de los dragones definitivamente no es una raza basura, e incluso puede estar entre las muchas razas inteligentes, todas las cuales definitivamente pertenecen a la clase alta. Si lo piensas bien, puedes entender que, como raza que se ha transmitido durante decenas de millones de años, y es una raza que nunca ha cortado su herencia, si el poder cultivado por esa raza todavía tiene tal y otros defectos, entonces Colt necesita dudar, ¿qué basura es esta carrera? La alabarda del dragón enrollado en la mano de Colt se convirtió en un estallido de luz y desapareció en su mano. Al mirar a Nora en el lado opuesto, el poder de la magia negra comenzó a transpirar por todo su cuerpo, y parecía haber una leve energía sangrienta mezclada con él. Por lo tanto, recuperó rápidamente la temperatura aterradora de esta energía dorada. Aquí está el poder aterrador contenido en los ojos de Taiki de Colt, Susanoo, la técnica de pupila definitiva del más alto nivel de Sharingan, originalmente llamada Susanoo. Muy abruptamente, una aterradora energía dorada ardió repentinamente en el cuerpo de Colt. Pero no importa cuál sea el motivo, ella iba a atacar. Pero obviamente, aquí es imposible, y entre él y Nora, no son enemigos mortales que nunca mueren. Pero justo cuando Nora y su aterradora velocidad estaban a punto de golpear a Colt. Aunque este par de huesos es simple, también hay una gran cantidad de energía entre cada hueso, y no es posible que el enemigo encuentre una escapatoria para atacar debido a la becha entre los huesos. Y entonces, el Susanoo en el cuerpo de Colt no dejó de cambiar. Las tiras parecían muy simples, y las flanjas de energía física que ni siquiera parecían músculos se unieron a este esqueleto y finalmente formaron Susanoo. Casi entró en la forma gigante de Segunda Ir. Incluso el líder de la raza de los dragones como Nora, la dulce niña del cielo, quiere mantener ese poder durante mucho tiempo, y también es imposible hacerlo. No hubo suspenso, todo su cuerpo estaba bajo la reacción y salió volando. Colt ni siquiera disparó, fue solo por la colisión entre ellos y la fuerza de reacción. Sin embargo, lo bueno es que la aterradora alta temperatura contenida en esta energía es completamente controlable. Si se trata de un ataque indiscriminado, no es necesario controlar esta temperatura en absoluto. Se pueden controlar completamente al menos miles de temperaturas. Es fácil eliminar primero a los enemigos relativamente débiles. Entre las expectativas de la audiencia, a Colt nunca se le ocurrió algo que los hiciera sentir brillantes, como si se hubiera rendido. Sabiendo que la verdadera batalla está por comenzar, a pesar de que Colt ha decidido hacer la pelea lo más rápido posible. Esta energía contiene una temperatura extremadamente aterradora y parece reducir a cenizas todo lo que la rodea. Aunque parece que su edad no es ni la mitad de la de Nora, la edad no es solo una cuestión de la duración de los años obtenidos, sino también del crecimiento del propio Xing Xing. Cuando estos poderes mágicos envolvieron completamente a Nora, Colt sintió que una fuerza muy aterradora se estaba recuperando en este poder mágico. Para ser honesto, Colt usó este poder por primera vez desde que lo obtuvo, y realmente no esperaba tal resultado. Así es, en opinión de Colt, las batallas anteriores no eran más que juegos entre niños, y él era solo un adulto jugando con niños inmaduros. El resultado es naturalmente concebible. Con el poder actual de Nora, obviamente es un sueño tonto tratar de romper la energía condensada de Susan O. Aunque los huesos de energía en el cuerpo de Colt todavía estaban cambiando, Nora, que estaba en ese momento, ya se había apresurado a una velocidad aterradora y se estrelló contra los huesos de Susan O. De todos modos. Cuando Nora llevaba una ráfaga de viento y corría hacia Colt, Colt siempre estaba allí tranquilamente, sin el menor movimiento. Aunque en la herencia del Clan Dragón, este estado de lucha llamado Transformación del Dragón puede ser perfectamente controlado por ellos, es inevitable que cuanto más fuerte sea el poder, más energía se consumirá. Por lo tanto, cuando ella sacó tal poder, estaba destinado a que esta batalla terminara en muy poco tiempo. Aunque este poder parece salvaje, innumerables años de investigación y práctica son suficientes para que puedan controlarlo completamente sin ningún problema. Así que no importa lo que Colt piense, ella atacará sin dudarlo. Capítulo 282 La batalla ha terminado. Este no es el final, y luego, en el cuerpo de este gigante de tamaño medio, comenzaron a aparecer pieza por pieza piezas de una armadura hexagonal parecida a una tortuga, y finalmente formaron un par de piezas encima de Susanoo. Parece Sara la armadura con un aterrador poder defensivo. Inmediatamente después, aparecieron dos cosas en manos del gigante. Son el mapa de Taiji en la mano izquierda y una llama dorada llameante en la mano derecha. En este punto, la forma completa de medio cuerpo de Susanoo está completa. Esta es también la técnica de pupila de Susanoo. Además del Susanoo de cuerpo completo, es la forma más poderosa. En cuanto al majestuoso Susanoo, no puede considerarse un Susanoo normal, por lo que no se incluye en el cálculo. El Susanoo de Colt, al igual que Uchiha y Tachi, tiene un poderoso artefacto que le pertenece. El mapa de Taiji en su mano izquierda es un poderoso artefacto defensivo. Cualquier ataque, frente a este mapa de Taiji, será como entrar en una muela, será borrado poco a poco y todos los ataques serán eliminados en lo invisible. Medio. Por lo tanto, este diagrama de Taiji también puede denominarse el gran molienda del yin y el yang. Y 410i, debido a sus propias características, no hay necesidad de preocuparse por la alta calidad de la energía, o el ataque intensivo, y no hay forma de destruir el ataque en poco tiempo, y el enemigo se aprovechará de ello. Aunque el gran molienda yin yang tiene como objetivo principal destruir el ataque del enemigo, también es un artefacto espacial. Cualquier ataque será incluido directamente en el mapa de Taiji. Mientras todos los ataques no llenen completamente el mapa de Taiji, no habrá absolutamente ningún ataque y podrán atacar a Colt a través del mapa de Taiji. Y lo que es más importante, después del ataque en este mapa de Taiji, todavía quedará una parte de la energía, que se transmitirá a Susanoo a través del mapa de Taiji. Por un lado, puede reducir la carga de energía de Colt y, por otro lado, puede fortalecer aún más la fuerza de Susanoo y Taijitu. En cuanto a la llama de la mano derecha, no es una simple llama, su verdadero nombre es Truefire Sword. Un estado normal existe en forma de llama y, cuando es necesario, puede transformarse en una espada de verdadero fuego del sol que corta todo y corta a todos los enemigos entrantes. Vi que Nora era muy testaruda, y el poder de la magia negra en todo su cuerpo aumentaba salvajemente, y todo su cuerpo estaba envuelto en un fantasma de dragón negro. Una vez más, corrió directamente hacia Colt sin dudarlo, obviamente queriendo tener un duelo final con Colt. Bajo el control del poder psíquico, se vertió con cuidado en la boca de Nora. Colt pensó, o al menos así lo pensó, que este hombre debía ser él. Bajo la mirada de todos, el dragón gigante negro y el gigante dorado de medio cuerpo chocaron entre sí. Es solo que, obviamente, parece imposible esta vez, pero pase lo que pase, ella nunca dará marcha atrás. Pero en este momento, a Colt en el campo no le importa tanto. Durante el examen de Colt, Nora en ese momento no tenía otros problemas excepto la falta de energía en su cuerpo. Y no solo en combate cuerpo a cuerpo, incluso en ataques de largo alcance, esta llama puede dividir miles de cohetes y atacar a todos los enemigos bloqueados. El efecto de la poción energética es muy inmediato, justo después de beber una botella de poción, los párpados de Nora Hugh temblaron levemente y luego se despertó. El par de alas que aparecieron en su espalda debido a la transformación del dragón continuaron batiendo, aumentando aún más su velocidad de impacto. Pero lo más extraño es que este cráter parece haber sido arrancado a mordiscos. Con Colt como centro, una gran área detrás de él fue protegida con éxito de la persecución de esta tormenta de energía. Se puede ver que el ganador final de esta batalla ya es muy obvio. Cuando vieron un gigante energético tan poderoso que cubría completamente a Colt, todos los visitantes de la exposición quedaron atónitos por un momento. ¿Es realmente un niño de 17 años? Para Nora, mientras la batalla sea agradable, realmente no importa si se trata de golpear a alguien más o de ser golpeado por otra persona. Después de que toda la energía se disitó, Colt también liberó a Susan Oro, y después de entrecerrar ligeramente los ojos para inspeccionar el complejo terreno circundante, rápidamente encontró su objetivo. Esto podría ser un poco anormal, pero Colt no podía estar seguro de si se debía a los efectos especiales de la técnica de cultivo y la transformación del dragón negro, o simplemente porque Nora tenía un poderoso artefacto defensivo. Y parece que a Nora, además de la emoción de enfrentarse a un enemigo poderoso, no le importa lo poderoso que sea Colt. Quizás fue la reacción instintiva de la criatura, y Nora tomó la iniciativa de tragar la poción energética que le echaron en la boca. Estas dos posibilidades en realidad existen y Colt nunca será arbitrario. Una cabeza negra, de casi dos metros de cabello negro, se agitaba frenéticamente detrás de su cabeza, y los cuernos de dragón en su cabeza, Agjj, casi habían envuelto toda su cabeza, protegiéndola en la mayor medida posible. No se encontró ni siquiera un pequeño rasguño en el cuerpo de Nora. Por supuesto, si es posible, ella todavía estaría dispuesta a ser quien golpeara al hombre. Estiró la mano entre el cuello de Nora y la curva de sus piernas, abrazó a su princesa y una botella de poción rita en energía apareció a su lado. El impacto de energía generado en ese momento provocó hondas en el espacio muy sólido, sin mencionar el suelo. Se puede decir que el Susanoo de Colt es un arma realmente poderosa tanto ofensiva como defensiva. Una larga cola de dragón se balanceó ligeramente, ajustando su estado de vuelo. Con un impacto energético tan grande, Colt nunca dio ni un solo paso. Si esto no es una victoria, entonces realmente no sé qué es. Nora, que había salido de su estado anterior de transformación de dragón, yacía tranquilamente a lo lejos en ese momento, como una bella duemiente, como si el príncipe que la estaba esperando la besara para despertarla. No sé si es por las habilidades especiales del Clan Dragono porque la colisión anterior no fue nada para Nora. Aunque la esperanza de vida de los seres humanos es generalmente relativamente corta, el Colt actual ya se considera su periodo de crecimiento, pero esto es demasiado pervertido, sigue siendo humano. La figura desapareció en un instante y luego apareció junto a Nora, su poder mental y sus ojos de Taiki se extendieron al mismo tiempo, confirmando el estado de Nora en este momento. Se puede decir que el estado físico de Nora en este momento es completamente nato para pelear. A la sombra del dragón negro, Nora tenía una expresión emocionada en su rostro, lo que explicaba incomparablemente su estado de ánimo actual a los demás. Bajo el barrido de dos energías aterradoras, apareció un enorme cráter en la posición donde los dos se enfrentaban. Capítulo 283 Potencial Amo y Vasallo Después de despertarse, Nora no era tan tímida como otras niñas pequeñas, ni sentía que se estaban aprovechando de ella. En cambio, abrazó muy generosamente el cuello de Colt, levantó la cabeza y besó su rostro con fiereza. Muy bien, tu actuación me ha conquistado con éxito. A partir de hoy, yo, Natral Taglet Hothwid y Kot, soy tú. Por cierto, tu nombre es Colt. Al ver a Colt asentir inconscientemente con la cabeza y reconocer sus palabras, Nora sonrió feliz. A partir de hoy, seré vasallo de tu Colt. Parecía haber pensado que Colt no era un dragón, y lo explicó muy íntimamente. Por cierto, el vasallo del que estamos hablando es la relación entre marido y mujer similar a la de sus seres humanos. Sin embargo, en nuestra raza de dragones, la relación entre vasallos y amos potenciales también significa un poco de la relación amo-sirviente. Mian en el clan dragón, eso no significa que los hombres sean amos potenciales y las mujeres sean vasallas. En nuestro concepto, sólo los fuertes pueden convertirse en maestros potenciales, que es la parte absolutamente activa de la llamada relación entre marido y mujer. 55 Entonces, debes estar atento, nunca admitiré la derrota fácilmente, y cuando me fuerza mejore en el futuro, aún querré que desafíes, y el resultado determinará entre nosotros quién es el maestro potencial y quién es el maestro. Es vasallo 39 Al mirar a la arrogante Nora, Colt no pudo evitar reír y llorar por un rato. ¿Estás seguro de que esto es realmente bueno? ¿No sería eso un descuido? Además, ¿has consultado con tus padres? ¿O es la costumbre de la propia familia de los dragones? Un, ¿no sería bueno para ti hacer esto? ¿Crees que es demasiado apresurado? Colt estaba indefenso, y finalmente no pudo evitar decir lo que piensa, en realidad es esta chica, no cambies demasiado. Sin embargo, ante las dudas de Colt, Nora agitó la mano con indiferencia, saltó del cuerpo de Colt de inmediato y dijo descuidadamente, está bien, estaré bien de todos modos, no necesitas el resto. No importa, pero te desafiaré en el futuro, no puedes negarte. Colt se queja en su corazón, tal vez este sea tu verdadero propósito. Al mismo tiempo, me froté las manos, sintiendo un poco de nostalgia por la sensación que tuve antes. Sería genial si pudiera sostenerlo todo el tiempo. Sin embargo, a juzgar por el temperamento descuidado mostrado por esta chica, no debería costar demasiado esfuerzo engañarla. Mientras los dos charlaban, la audiencia fuera del lugar finalmente llegó al lugar. Lo que siguió fue una introducción. Nicole May también presentó a Colt no solo o a los compañeros, sino incluso a los cinco ancianos del Clan Dragón, después de que sus compañeros se conocieron. Hay que decir que la situación actual de todo el Clan de Dragones es incluso más grave de lo que Colt sabía antes. Todo el Clan de Dragones, el número de generaciones jóvenes, suman menos de diez. Debes saber que estas son todas las razas de dragones actuales, desde el nacimiento hasta los cien años. Si continúa desarrollándose así, la desaparición de Dragón Race está casi condenada al fracaso. Esto también hace que Colt entienda de alguna manera por qué están tan ansiosos por conectarse con la carrera externa. Al mismo tiempo, Colt también tenía nuevas dudas en su corazón, es decir, dado que los dragones están tan ansiosos por obtener nuevos genes para poder expandir el número de sus propias razas, ¿por qué no salen los suyos? Ahora que lo pienso, con su poder, esto debería ser un asunto muy simple. Esto, tenemos que hablar de los problemas que el Clan Dragón tiene que afrontar. De hecho, aunque los dragones son poderosos, no están exentos de oponentes. Esta puede ser otra prueba de Dios para que puedan escapar del desastre que destruyó el mundo hace decenas de millones de años. Desde el principio hasta el final, el Clan Dragón nunca pensó en tomar la iniciativa de salir de este mundo subterráneo y salir para conectarse con otras razas humanoides. Hay una razón. No es que no quieran irse de aquí, sino que después de ese desastre que destruyó el mundo, quedaron atrapados aquí y no pudieron irse. Y lo que los atrapó aquí fueron las criaturas en el cráter de afuera. La apariencia de este tipo de criatura parece usarse especialmente para controlar y equilibrar su existencia. Si el mundo exterior entrara en el mundo subterráneo, todavía querrían salir de nuevo. Esos tipos a los que la raza dragón llama demonios no se moverán, como si no existieran. Cero, flores. Sin embargo, una vez que los dragones se acerquen nuevamente a la salida del volcán, los demonios que viven en la lava saldrán corriendo de la lava frenéticamente, sin destrozar a los dragones cerca de la salida. Es fácil darse por vencido. Este punto, debo decir, es muy extraño. Si bien hace que todo el clan dragón sienta dolor de cabeza, también es muy impotente. Además, este no es el final, incluso si sus dragones no están cerca de la entrada del volcán, esos demonios saldrán de la lava de vez en cuando y atacarán la zona de vida de sus dragones. Es como si su raza de dragones hubiera matado a sus padres, lo cual es muy, muy irrazonable. Afortunadamente, la raza de dragones que se ha desarrollado durante tantos años definitivamente no es vegetariana. Pero estos demonios pueden vivir en la lava y es concebible que su fuerza sea aterradora. Pero los dragones son muy poderosos, sin mencionar su propia fuerza, y pueden manejarla por completo. Incluso la barrera defensiva alrededor de todo el mundo subterráneo es suficiente para garantizar que puedan mantener a estos locos fuera del mundo subterráneo. Sin embargo, aunque estos tipos pueden ser bloqueados, inevitablemente causarán algunos cambios en el entorno de todo el mundo subterráneo, es decir, cada periodo de tiempo, la temperatura del mundo subterráneo tendrá un aumento muy obvio. Pero esto no son más que cosas inocuas, para el clan dragón, esto ya es una cuestión de costumbre. Durante mucho tiempo, Col, Nora y otros dragones jóvenes estuvieron familiarizados con todo el mundo subterráneo. Aunque se dice que es sólo una parte del mundo interior, es sólo una parte así, pero también es muy grande. La superficie total es de aproximadamente un millón de kilómetros cuadrados. Y en estos millones de kilómetros cuadrados de espacio, la superficie oceánica ocupa hasta el 90%. Sin embargo, incluso los más de 100.000 kilómetros cuadrados restantes son suficientes para que viva todo el clan dragón. Después de todo, el número de miembros de su clan no es muy grande. Durante este periodo, Col también entró en contacto con algunas civilizaciones de dragones. Quizás debido a la aprobación de Nora ya que él no negó el estatus de vasallo de Nora, toda la familia de dragones no lo consideró un extraño. Capítulo 284 Otro civilización mágica del dragón también le hizo comprender los secretos fundamentales de toda la familia de dragones. Por supuesto, estos secretos no pueden ser revelados a otros humanos además de él y se debe prestar atención a este punto. Cuando Col realmente entendió la civilización de la raza dragón, realmente entendió el horror de esta raza. Obviamente, mucha de la información que obtuvo antes de esto era solo muy superficial y realmente no tocaba la civilización central del clan dragón. Pero esto es normal. Después de todo, la información que obtuvo antes solo la obtuvieron Nicole Maiper en él y lo que pudieron obtener no fue la parte que el dragón raze estaba dispuesta a hacerles saber. Sin embargo, su relación anterior no era lo suficientemente estrecha como para que el clan dragón los tratara como si fueran suyos. A través de su comprensión, Col también está profundamente fascinado por la civilización del clan dragón, entre los cuales no solo 410 tiene un patrón de dragón que se ha transmitido durante decenas de millones de años, sino que también se ha mejorado continuamente durante decenas de años. Millones de años. Una poderosa palabra mágica que puede transmitir poder mágico es un poco más poderosa que todas las palabras mágicas que Col conoce en términos de eficiencia del uso de la magia. Además, hay otras pociones, alquimia, herrería, etc. Es una civilización muy completa y muy poderosa. Quizás, en toda la civilización de los dragones, lo único que limita su poder es el mundo subterráneo, que no tiene mucho más poder mágico que el mundo mágico exterior. Así es, incluso si estás en el mundo subterráneo, no hay forma de cambiarlo. La delgadez del poder mágico en este mundo no es un problema que pueda resolverse después de miles de años de herencia. Este es el resultado bajo la influencia del entorno general del mundo, a menos que se pueda encontrar otra energía que pueda usarse. De lo contrario, no siempre hay manera de mejorar esto. Sin embargo, este conocimiento mágico que se ha transmitido a Cole durante muchos años es como un tesoro sin fondo, esperando que él lo desentere lentamente. Quizás en el mundo exterior, la concentración de poder mágico es muy escasa, pero este no es el caso en el mundo del cuervo dorado. Es más, el medio ambiente ha sido mejorado gracias a una tecnología muy perfecta. La concentración de poder mágico es al menos docenas o cientos de veces mayor que la del mundo exterior. En un entorno así, sería un lugar de ensueño para cualquier criatura de un sistema extraordinario. Y Cole, con la acumulación de dragones durante decenas de millones de años, puede utilizar plenamente esta ventaja. Si lo piensa, definitivamente podrá explotar un efecto aterrador que dejará atónitos a todos. Por ello, Cole todavía tiene mucha confianza. Después de tener una comprensión general del desarrollo de toda la civilización dragón, Cole comenzó a contactar formalmente la civilización mágica del dragón con la ayuda de Ternasa. Los cinco ancianos del clan dragón no se opusieron a este punto. En su opinión, el conocimiento es para aprender y, siempre que sea reconocido por ellos, se puede contactar directamente con ellos. Esto puede resultar inimaginable desde fuera. Sin embargo, en este mundo subterráneo, donde la población total del clan dragón acaba de superar los 100, si todavía es debido a la escoba, está oculta y guardada en el conocimiento, entonces todo el clan dragón no puede mantenerse hasta ahora. Debido a un sistema de herencia muy completo, el propio talento de Cole también es muy aterrador. Con la ayuda de Ternasa, la entrada de Cole al sistema de conocimiento de la magia del dragón sigue siendo muy rápida. Y aún más rápido, es la recopilación de todo el conocimiento de toda la civilización mágica del dragón. Incluso después de decenas de millones de años de acumulación, podemos imaginar cuánto conocimiento se repite y puede reemplazarse directamente. Y con la potencia informática del cielo, incluso si no se descarta el conocimiento inútil que se puede reemplazar y todas las herencias se incluyen en la base de datos, no requiere mucho esfuerzo. Después de que Tian Kion completar a la inducción y clasificación de todo el conocimiento, con su ayuda, sería más fácil para Cole aceptar la herencia del conocimiento de la familia de los dragones. Decir que el aspecto más importante de la ayuda de todo el clan de dragones a Cole es sin duda el muy completo sistema de texto mágico de patrón de dragón. Casi se puede decir que esta es la piedra angular de toda la civilización mágica del dragón. Con este conjunto completo de personajes con patrón de dragón, los demás no son tan importantes. El sistema de patrones de dragones todavía es muy grande, y Cole necesitó la mente para registrar y estudiar todos los patrones de dragones, y tomó más de un mes. Sin embargo, los resultados de hacerlo también son muy gratificantes. Con sólo completar el estudio del patrón del dragón, Cole recibió dos recompensas del libro del caos, un libro mágico llamado libro astral. Este libro mágico, de Karmataj en el mundo Marvel, es sólo la fuente a este libro, por lo que Cole te entiende que esta vez tiene suerte. Sin mencionar otras cosas, sólo el prefacio del libro mágico, se establece claramente que este libro es para enseñar a los magos cómo usar el poder de las estrellas en el cielo para su propio uso. Uno puede imaginar cuál es el potencial de este libro mágico. La segunda pieza era un par de arenas que brillaban con una luz plateada. Según la introducción, se trata de unas cosas llamadas arena de las estrellas, y su función es muy sencilla, es decir, absorber el poder de las estrellas y dejarlas crecer. Además, lo que hace sospechar un poco a Cole es que estas arenas de estrellas tienen exactamente 365 piezas del tamaño del vientre de un dedo y 14.800 piezas del tamaño de granos de arroz. Con un número tan familiar y una diferencia de tamaño obvia, decir que esto no fue preparado especialmente por el libro del caos, Cole sintió que era un poco insultante para su coeficiente intelectual. Sin embargo, ¿para qué sirven estas cosas? El Cole actual realmente no ha pensado en eso, pero esto no es importante, y con el grado de estas cosas, definitivamente no es 2,9 lo que puede usar correctamente ahora. Es mejor dejarlo en paz, existe una gran oportunidad, ¿no sería mejor recargarse más, pensar mucho en qué hacer? Después de dejar las recompensas relevantes, Cole comenzó a aprender sobre la civilización mágica del dragón nuevamente. Aunque el patrón del dragón no se ha dominado por completo, al menos se ha recordado. A continuación, es necesario comprenderlo plenamente en su aplicación práctica. Después del patrón del dragón, se trata de aprender sobre herrería. Esto también está relacionado con las preferencias de Cole. De hecho, le gusta bastante ese tipo de artefacto poderoso, uno tras otro, la sensación de logro que nace de sus manos. Además, el resultado de construir un arma poderosa completamente de acuerdo con la propia imaginación también puede llenar el libro del caos y luego obtener recompensas, ¿por qué no hacerlo? Capítulo 285 Conciencia de la Tierra Lo único que lamenta Cole es tener que perderse el baile de los tres magos el día de Navidad. Pero no hay manera, en comparación con la cosecha de la extremadamente rica civilización mágica del dragón, es sólo una danza indiferente, que en realidad no es nada. Para la herrería, los dragones también tienen sus ventajas únicas. No por su raza en sí, sino por el lugar en el que se encuentran. De hecho, en el mundo subterráneo donde se encuentran, en esta zona apta para seres vivos, hay un lugar tan pequeño, que es un lugar muy mágico. Se trata de un lago de lava con un diámetro de sólo más de 100 metros. En este lago de lava, la temperatura de la lava supera incluso con creces la temperatura de la lava exterior. Además, parece tener su propio poder especial. Aquí, no sólo tiene el poder mágico más fuerte de todo el mundo subterráneo, sino que también tiene un poder especial muy mágico. ¿Qué es exactamente? Incluso los dragones que han vivido aquí durante decenas de millones de años en 09 no tienen forma de explorar realmente sus verdaderos colores. Pero lo que es seguro es que este tipo de poder es muy poderoso, y ya sea para cultivar la propia familia de dragones, o para refinar medicina mágica, refinar accesorios mágicos o forjar armas, tiene un efecto amplificador increíble. Esta es también la magia de este lugar especial, porque no importa lo que hagas, aquí puedes obtener ayuda como un dios para hacerlo. Entre ellos, el reino Longyuan, que ha protegido a todo el clan dragón durante incontables años, finalmente puede completarse a través del poder aquí. Además, están los tres objetos mágicos más poderosos de toda la raza dragón, los ojos del dios dragón, el corazón del dios dragón y las alas del dios dragón, que sólo se pueden completar aquí. Toda la historia de desarrollo del clan dragón puede lograr los logros de hoy, que se puede decir que son inseparables de este lago de lava. Para ser honesto, cuando Colt vio este lago de lava, ignoró la información proporcionada por Taiki Eje, se sorprendió y no pudo evitarlo. En realidad, esto es demasiado crítico y, al mismo tiempo, demasiado peligroso. El llamado lago de lava aquí no es un lago de lava, sino el núcleo del planeta donde se encuentran. Así es, aquí está en realidad el núcleo de este planeta. Como último recurso, la Tierra sólo puede retirarse al núcleo para garantizar que esos demonios no lo devoren por completo. Después de eso, fue muy simple, y de esto nació la familia de los dragones. Y el poder que dominan también es muy aterrador, lo que provocó directamente la extinción a gran escala de las criaturas de la superficie. Este lago de lava no estaba originalmente aquí, pero debido a algunas razones especiales, la conciencia del planeta mismo quedó activamente expuesta. Dado que el clan dragón tiene el poder de resistir al oponente, demuestra que el poder más fuerte que poseen realmente no ha estado fuera de control, y eso es suficiente. La razón por la que estas especies alienígenas vinieron a la Tierra es porque están observando el núcleo de la Tierra. Por supuesto, incluso sin el análisis del libro del caos, también comprende que esta supuesta conciencia no es una conciencia similar a la del padre del Marvel World de Star-Lord, Solo cuando el propio planeta esté a punto de afrontar una crisis de destrucción total, se activarán instintivamente algunos programas para ayudarse a sí mismo y seguir sobreviviendo. Esta raza, que los dragones llaman demonio, debe mejorar continuamente su propia fuerza a través del núcleo de cada planeta que pueda dar origen a vida. Después de todo, si estos tipos realmente tienen éxito, entonces lo que todo el planeta está a punto de encontrar no es solo la destrucción del mundo subterráneo, sino la destrucción de la raza de los dragones. Esto es más como un instinto, la conciencia del planeta en sí no es fuerte y no es antropomórfica. Colt estaba más dispuesto a creer que la raza demoníaca podría ser una raza extraordinaria con un poder decente, y que el poder podría ser realmente poderoso, pero no llegó a punto que temía. Se conectó activamente con el Taiki-Eye de Colt y finalmente ayudó a Colt. A través del agujero del Taiki-Eye que limpia Shenmue, izquierda, y Future Vision, derecha, miró el lago de lava frente a él, que no es muy grande. Uno claro. Después de comprender esto, a Colt no le importaba demasiado la conciencia del planeta, pero le importaban más los llamados demonios. Al mismo tiempo, también liberó un poder mágico especial para permitir que las especies del planeta comenzaran a dominar un poder más poderoso y acumularan poder para la guerra que podría venir a continuación. Luego vino la invasión de estas especies demoníacas. Luego se desarrolló en silencio. No sé cuántos años después, las principales especies de dinosaurios en la superficie en ese momento dieron origen a su propia civilización. La conciencia del planeta mismo es más bien un sistema de mantenimiento sin ninguna emoción, y su propósito 410 es sólo uno, mantener el funcionamiento de todo el planeta. Su único propósito al venir a la Tierra es el núcleo de la Tierra. De todos modos, es imposible que Colt ignore tal desastre. Los llamados demonios son en realidad criaturas extraterrestres de fuera del cielo. Por supuesto, si eso fuera todo, Colt no se habría sorprendido, pero lo que realmente lo sorprendió fue el quid de la cuestión. Para ser honesto, Colt quedó bastante sorprendido cuando vio todo esto a través de sus ojos de Taiki. Realmente no esperaba que el planeta bajo sus pies todavía estuviera consciente. De esta forma, todo el planeta irá entrando poco a poco en la destrucción. Cuando Colt pisó aquí por primera vez, incluso el libro del caos en la mente de Colt tuvo algunas reacciones. Si esos demonios realmente poseyeran un poder tan aterrador y pudieran destruir un planeta con su propio poder, la Tierra podría haber dejado de existir hace mucho tiempo. La primera es que en el centro de la Tierra se forma el espacio especial de este mundo subterráneo, y la segunda es que las criaturas en la superficie de todo el planeta han entrado en una etapa de rápida evolución. Después de todo, la fuerza central se ha ido y el planeta mismo ya está muerto, entonces, es concebible lo que sucederá con la vida en el planeta. Por supuesto, si quieres mejorar tu fuerza, naturalmente consumirás el poder del núcleo del planeta. Para evitar su propia destrucción, el propio planeta ya comenzó a reaccionar hace cientos de millones de años. Eso sería la desaparición total de todo el planeta, incluida toda la vida en el planeta. En cuanto a la razón, debo mencionar los demonios que viven en la lava fuera de todo el mundo subterráneo. Por supuesto, aunque Colt había sentido la amenaza, no estaba tan aterrorizado. Capítulo 286 La ambición de Colt. En el pasado, los dragones estaban aislados e indefensos. Pudieron persistir durante tantos años. Ahora, con la ayuda de Colt, es obvio que la defensa del núcleo de la tierra solo será más fuerte. De hecho, el poder que posee ahora Colt es insignificante en comparación con toda la raza de dragones, lo que puede ser demasiado, pero no es muy diferente. Pero Colt también tiene algo que todo el clan de dragones menosprecia, y ese es el cielo. No es que la fuerza del cielo en sí sea tan poderosa, incluso se puede decir que el cielo no tiene un poder de combate tan fuerte en absoluto. Incluso con la total cooperación de Colt, el poder de combate que puede ejercer el cielo es insignificante frente a toda la raza de dragones. Sin embargo, el cielo tiene un poder que el clan de los dragones no tiene, es decir, la capacidad informática que está completamente alejada de lo mundano. Cualquier idea frente al cielo tiene el potencial de convertirse en una fuerza inimaginable. En particular, ahora con la herencia de conocimientos acumulada por el clan dragón durante incontables años, ha compensado las deficiencias del cielo mismo. Colt incluso puede decir que desde que obtuvo la herencia de conocimientos de la familia de los dragones, el cielo se ha desprendido por completo. Esta afirmación no es demasiado. Y no lo olvides, Colt en sí también existe con un complemento. El caos mismo es distante e impredecible. Y ahora Colt tiene la llave para desbloquear ese poder prohibido. Se puede decir que Colt en sí es una especie de error. Después de la existencia del cielo, este tipo de error ha sido completamente detectado y estará fuera de control. Ahora el despegue del cielo también indica que el despegue de Colt no está muy lejos. Por lo tanto, Colt, un simple clan de demonios, realmente no se lo tomó en serio. Sin mencionar que todavía no tienen la fuerza para destruir la línea de defensa del dragón, obtener la fuerza del núcleo de la tierra y destruir toda la tierra. Incluso con tal poder, Colt tiene una manera de hacerlos desaparecer completamente del mundo. Incluso si el poder que tiene ahora no puede hacer esto, puede dejar este mundo e ir a otros mundos y desarrollarse lentamente durante un periodo de tiempo. Una vez que tenga tal poder, podrá regresar. Esta es la autoridad abierta por el libro del caos, lo que le da a Colt una ventaja absoluta. No puedo superarlo, no puedo ser grosero. ¿No es un error de cartas? ¿Quién no? Bueno, hay mucho que decir, todo es por esta olla que apareció de repente en el núcleo. Sin embargo, ahora que esto apareció frente a Colt, si no se usa correctamente, no encajará con la personalidad de Colt. No hace falta decir que Colt inmediatamente planeó aprovechar la conveniencia del entorno especial aquí para hacer un buen plan para sí mismo. Quizás, a partir de hoy, habrá algunos artefactos más a los lados de los llamados tres artefactos principales del Clan Dragón, incluso en la cabeza. Colt no quería el Clan de los Dragones y se apresuró a retirarse al mundo subterráneo. Los materiales que todo el Clan de Dragones pudo conseguir fueron sólo eso, y no eran tan ricos y poderosos como el legendario Clan de Dragones. Pero los recursos en manos de Colt, que posee el poder de todo un mundo, son diferentes. Al igual que esos metales mágicos sintetizados a partir de tejidos biológicos de criaturas y metales mágicos, Colt nos molestó en sacarlos. Lo primero que sacó Colt fue el mineral Gentjin producido en el mineral espiritual de alto nivel de cinco elementos. Dentro de este tipo de mineral, hay una gran cantidad de metal con el poder de Gentjin en el poder de los cinco elementos. Incluso entre las piedras espirituales de alto nivel, se encuentran entre las mejores para refinar armas mágicas. Lo que Colt debe hacer a continuación es usar la mina de Orogen como base, con la ayuda del poder de las líneas ley aquí, para activar tres mil llamas y completar un arma mágica diseñada por el cielo no hace mucho combinada con la civilización mágica de la familia de los dragones. O debería decirse que es un conjunto de armas mágicas, un conjunto de armas mágicas compuestas por cinco banderas. Dado que es una beta de mineral de cinco elementos, es naturalmente imposible tener solo la mina de Orogen, sino también otras cuatro minas espirituales, como la mina de Cristal Quai, la fuente de las cinco tierras, el Cristal del Fuego, y el espíritu de Hiamu. Con estos cinco cinco elementos muy puros como base y un conjunto completo de banderas de formación refinadas, el poder que se puede ejercer será muy aterrador. En particular, Colt sigue siendo un trozo de mineral excavado en la beta mineral de los cinco elementos, y la mina espiritual de los cinco elementos coexiste. Tener el mismo origen les permitirá volverse más armoniosos entre sí después de refinarlos para convertirlos en armas mágicas y, si es posible, incluso alcanzar el nivel de los cinco elementos. Un arma mágica que ha alcanzado ese nivel ya no es un mero tesoro al nivel de los tres artefactos sagrados del Clan Dragón. Es un artefacto sagrado de la familia de las hadas que realmente puede llamarse arma mágica. En ese momento, Colt, que ha dominado la bandera de la matriz de los cinco elementos, quiere resolver la amenaza de la llamada raza demoníaca, no es algo fácil. Por supuesto, ese es el estado más ideal. Es extremadamente difícil alcanzar ese nivel, pero no es algo que se pueda lograr simplemente pensando en ello. Además, si realmente quieres convertirte en un tesoro mágico de la familia de las hadas, es sólo un trozo de mineral con los cinco elementos, pero está lejos de ser suficiente. El consumo de recursos de ese tipo de volumen, ni siquiera el Colt actual puede imaginarlo. Aunque se dice que las vetas de mineral en su reino del cuervo dorado, siempre que no se excaven por completo de una vez, pueden crecer lentamente a través de la transformación del orbe del espíritu de la tierra en el poder del caos. Pero el poder del orbe del espíritu de la tierra está colocado allí, y el libro del caos puede garantizar su consumo de energía, pero el problema es que no puede digerir el orbe del espíritu de la tierra. Por lo tanto, Colt sólo puede esperar lentamente, y cuando el mundo negro dorado, ve, haya crecido por completo, tal vez todo esté bien. Sin embargo, Colt descubrió una cosa después de que realmente entró en contacto con estas minas espirituales de alto nivel. Parecía pensar las cosas de manera demasiado simplista. Antes, con el poder del libro del caos, de hecho refinó algunas muy buenas armas mágicas con un gran potencial de crecimiento. Sin embargo, eso sólo se logró con la ayuda del libro del caos. Sin embargo, cuando Colt realmente usó su propio poder para refinar estas legendarias minas espirituales que sólo los practicantes podían refinar, descubrió que la dificultad de estas minas espirituales estaba mucho más allá de su imaginación. Hablemos sólo de la mina de Orogen, incluso si Colt usó el poder de las venas de la Tierra en el centro del planeta de este mundo para estimular las 3000 llamas de llamas, cuando se enfrenta a esta cosa, simplemente derretirla es casi imposible. Deja que Colt se estrelle por completo. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfine Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo. Por eso te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 287. Dos meses completos, dos meses. Las llamas tardaron mucho en arder y, finalmente, la mina de Orogen frente a él quedó completamente derretida y refinada. Al final, lo que Colt realmente ganó fue sólo una pelota de fútbol del tamaño de una pelota de fútbol. Sin embargo, después de extraer finalmente a Gengin, Colt no se atrevería a demorarse más, de lo contrario, colapsaría por completo. Con la ayuda del enorme poder espiritual proporcionado por el reino del Cuervo Dorado, Colt comenzó a introducir runas en el trozo de Gengin frente a él. Todos ellos están diseñados a través de una gran cantidad de deducciones y presupuestos en el cielo, y tienen un rigor lógico muy fuerte. La probabilidad de refinar con éxito un arma mágica poderosa llega al 99%. Eso sí, todo esto tiene una premisa, es decir, el funcionamiento de Colt no puede tener errores. Por ello, Colt todavía tiene mucha confianza. Sin mencionar otras cosas, es sólo el aumento en el control de energía traído por sus propios Taiki Eyes, sin mencionar que Colt también tiene la mano de los dioses que ha sido refinada nuevamente. Por supuesto, ahora debería llamarse la mano de Dios. También le resulta de gran ayuda manipular la energía. Con el apoyo de estos dos, si Colt aún puede fallar en el refinamiento, entonces realmente no necesita vivir. Con las manos de Colt perificando constantemente el sello, de vez en cuando, 410 también necesita estirar los dedos para delinear directamente una runa tras otra con las manos en el vacío frente a él, y luego golpearlas en el Genghin. Todo el proceso duró una semana. Para ser honesto, si no fuera por la guía del cielo en tiempo real, para que pudiera saber claramente qué hacer a continuación, y el apoyo espiritual interminable del reino del cuervo dorado, y su fuerte deseo de refinar el artefacto real. Quizás Colt haya renunciado hace mucho tiempo. Pero Colt puede soportar la soledad, otras clases tal vez no. Nora, que había venido muchas veces a comprobar la situación de Colt, hizo un puchero de insatisfacción y se quejó enojada. ¿Por qué sigue aquí? ¿Cuándo podrá terminar? De verdad, todavía quiero pedirle consejo. Ternasa, que era casi inseparable de Nora, no pudo evitar bromear. ¿Estás seguro de que quieres pedir consejo, no pelear? 35 Nora, quien fue atravesada por su mejor amiga, no pudo evitar sonrojarse, pero ella, que tiene una personalidad despreocupada, rápidamente recuperó la compostura y dijo, ¿y qué, no quiero estar en un vasallo? He estado todo el tiempo. Definitivamente voy a poner a Colt debajo de mi cuerpo y convertirme en buceador, definitivamente puedo hacerlo. En cuanto al carácter de su mejor amiga, como Ternasa no podría saberlo, no es de extrañar. Pero, para ser honesta, no es nada optimista acerca de la idea de su novia. Se puede ver claramente en la batalla anterior que Colt nunca ha hablado en serio. Quizás el poder que posee la otra parte en este momento no sea ni siquiera más débil que el de los cinco ancianos del Clan Dragón. Por supuesto, esto es lo que Ternasa pensó al respecto y no lo dijo explícitamente, porque estaba muy preocupada. Una vez que se revele tal hecho, podría ser un duro golpe para toda la raza de dragones. Después de todo, nadie conoce la situación de los cinco ancianos de su propio Clan con más claridad que los miembros de su Clan. Desde su punto de vista, los ancianos poderosos e impecables estaban incluso a la par de un mocoso de 17 años. Sería imposible que alguien lo creyera. Incluso si esa es la verdad. No quiere decir que todos los dragones sean bebés gigantes que no están dispuestos a admitir que otros son poderosos y es imposible ver que otras razas son más fuertes que ellos. Esto es realmente una tontería. Debes saber que los cinco ancianos del Clan Dragón no son demasiado jóvenes. Incluso el mayor más joven, Yasan, que es el padre de Ternasa, ya tiene 300 años. Tiene 27 años, aunque para su vida esto es solo el comienzo. Pero no es una diferencia tan grande. ¿Es verdad que estos 300 años han sido en vano? Sin mencionar que la propia Dragón Raze no está dispuesta a admitirlo, este tipo de cosas, frente a cualquier raza, es imposible de soportar. Una vez que se sepa, la mentalidad de toda la raza colapsará directamente. Por tanto, al no ser un asunto muy importante, es mejor no revelarlo. De hecho, sin mencionar el sentimiento de Ternasa así, todos los que han visto la pelea entre Colt y Nora antes básicamente tienen este tipo de conciencia en sus corazones. Es solo que la generación mayor no quiere arrancar la última cubierta, mientras que la generación más joven y Nora instintivamente este problema. Al principio, todo el mundo pensaba que la fuerza de Colt radicaba en su incomprensible talento. Sin embargo, después de más de un mes de contacto y comprensión, todos realmente entienden que la fuerza de Colt definitivamente no se debe a ningún talento, sino más bien al arduo trabajo de Colt. Es solo a partir de este mes que Colt ha estado enterrado en la biblioteca casi todo el tiempo todos los días. Si fuera solo un simple contacto, simplemente mirando la velocidad a la que Colt ojeaba los libros, pensaría que Colt solo estaba leyendo un libro sin leer una sola palabra. Pero solo después de que realmente lo entiendas podrás comprender el horror de Colt. No importa qué tipo de conocimiento, siempre que Colt lo oje, podrá recordarlo completamente en su mente, y mientras lo necesite, podrá descubrir inmediatamente el contenido relevante en su mente. Aunque se trata solo de conocimientos adquiridos de memoria, es innegable que también es un paso necesario para aprender conocimientos. Además, ahora Ternasa también sabe que hay una vida espiritual muy poderosa junto a Colt, que puede ayudar a Colt en todos los aspectos a utilizar mejor el conocimiento que ha aprendido. Aunque esta no es la habilidad de Colt en sí. Pero en su opinión, esto es parte del poder de Colt. Después de todo, en este mundo, Colt no es el único que ha investigado sobre inteligencia artificial. De hecho, existen cosas similares en la familia de los dragones. Es solo que su forma de existencia y el significado de su existencia son algo diferentes al cielo. Son más bien un subproducto accidental de forjar artefactos, escribir libros de magia o refinar objetos mágicos. Nadie los ha utilizado realmente, pero como les preocupa que la autoconciencia de estas existencias sea demasiado fuerte, instintivamente rechazan estas existencias con autoconciencia. Capítulo 281 Genjin Linky Sin embargo, a los dragones no les importaba demasiado la bóveda del cielo propiedad de Corot, porque la existencia de la bóveda del cielo misma era la máxima manifestación de la sabiduría. Esto ha llevado al desarrollo ilimitado de la sabiduría y el poder informático del cielo, pero casi no hay poder de autodominio. En términos más populares, es un cuerpo consciente completo, el límite del poderoso poder espiritual. Sin embargo, no tienen el poder de controlar y, al mismo tiempo, no hay forma de interferir directamente con la realidad. E indirectamente, sin mencionar el escenario de la bóveda del cielo en sí, si puede dominar un poder lo suficientemente poderoso, se dice que su escenario más profundo es la lealtad absoluta a Corot, y es absolutamente imposible que ocurra alguna rebelión. Incluso si no saben realmente qué tipo de existencia es el cielo, los dragones no tomarán la iniciativa de intervenir en los asuntos de Corot. Por un lado, es por la confianza en sí mismo en la propia familia de los dragones y, por otro lado, también es un reconocimiento de Corot, creyendo que definitivamente puede manejar los asuntos del cielo. Y eso es exactamente lo que pasó, Corot tenía una comprensión completa del cielo. Al observar la apariencia de su mejor amiga, obviamente estaba más preocupada que los demás, pero era terca y no quería expresar sus preocupaciones. Ternasa se sintió incómoda por ella. Pero también pueden ver que Colt en este momento se encuentra en un momento muy crítico y no debe ser molestado. De lo contrario, es muy probable que un arma extremadamente poderosa que podría haber nacido sea abandonada y se convierta en un arma. Pedazo de desperdicio. Este tipo de situación, no importa quién sea, no está dispuesto a verla. Entonces, no importa lo preocupada que estuviera Nora por Corot, ella no dijo que quería subir y molestarlo. El tiempo pasó poco a poco. Cuando llegó el momento a mediados de febrero de 1995, Colt finalmente salió del estado cerrado. Siguiendolo, también había una bandera de comando triangular que parecía pequeña y exquisita. Por encima de la bandera de comando dorada, solo mirarla a simple vista daba a la gente una sensación feroz y convincente. Incluso si lo miras desde la distancia, tus ojos se sentirán escocidos, como si te estuvieran insertando una daga afilada en los ojos. Un arma mágica así, para Colt, es obviamente incompleta. Yudao es algo sagrado que se esconde. Antes de ser estimulado realmente, debe encontrarse en un estado inofensivo para los seres humanos y los animales. Solo así podrá alcanzar la fuerza de un arma mágica. Sin embargo, estrictamente hablando, esta no es un arma mágica completa, porque es solo uno de los cinco elementos. Pero una bandera de comando tan única también le ha traído muchos problemas a Colt. Después de todo, cualquier arma mágica debe incorporarse al cuerpo y usar el poder espiritual para una nutrición integral, y solo de esta manera se puede mejorar aún más su poder. Sin embargo, incluso si a Colt se le diera 100 coraje, no se atrevería a poner el Genghin Linky en su Dantian tan directamente. Una vez que la fría energía Genghin entrara en el Dantian de Colt, incluso si no muriera, tendría que resultar gravemente herido. En ese momento, todas sus habilidades se gastarían, lo que definitivamente no era lo que Colt quería ver. Sin embargo, Colt había pensado en este tema antes. Es cierto que el actual Genghin Linky no tiene forma de entrar al cuerpo para quedar embarazada, pero esto no significa que Colt no tenga otra forma. Por ejemplo, la Pagoda Hie Yuan es un lugar perfecto para Genghin Linky. Esta Pagoda Hie Yuan no solo tiene un aura de 5 elementos muy abundante, sino que también puede nutrir mejor el poder de los elementos dorados en el Genghin Linky y, al mismo tiempo, también puede ponerse en contacto con los 5 elementos que contiene antes, y en las reglas de generación y restricción mutuas circulan constantemente. El poder de los 5 elementos también ayudará a ejercer un poder más poderoso después de que se completen las banderas de comando de los 5 elementos en el futuro. Colt agitó la mano y puso el Genghin Linky volando a su alrededor en la Torre Hie Yuan de su cuerpo. Bajo la intención de Colt, el Genghin Linky comenzó a integrarse gradualmente en las reglas de la propia Torre Hie Yuan. Medio. Aún así, el Ki de Genghin puede romper la estabilidad de la circulación de los 5 elementos de la propia Pagoda Hie Yuan. Sin embargo, el problema no es grande. Después de todo, se puede decir que la fuerza del Genghin Linky, que acaba de nacer, es insignificante en comparación con la Pagoda Hie Yuan. Incluso con la adición del Genghin Linky, es sólo un pequeño problema inofensivo. En comparación con la cosecha futura, estos pequeños problemas ni siquiera son problemáticos. Pero después de guardar la bandera de comando Genghin, Colt no comenzó a refinar inmediatamente la siguiente bandera de comando. En el refinamiento anterior de Genghin Linky, Colt no pudo hacer nada más. Sin embargo, esto no significa que su conciencia esté completamente aislada del mundo exterior. El poderoso sentido divino de Colt sólo se usó para refinar el Genghin Linky, que era más que suficiente y era totalmente capaz de distraer parte de su atención hacia los asuntos externos. Naturalmente, claramente sintió que fuera del área prohibida de la raza dragón, Nora y Ternasa estuvieron esperando durante mucho tiempo. Para ser honesto, Colt todavía está muy conmovido por los esfuerzos de los dos. Además, las propias Nora y Ternasa fueron las candidatas dispuestas por Dragón Race para asociarse con él. Colt no es una persona hipócrita, ya que esta amistad le resulta de gran beneficio, y a él mismo no le desagradan los dos. Incluso se puede decir que le gustan mucho estas dos chicas, aunque pueden ser un poco mayores en edad, pero ¿es esto un problema? No es ningún problema, ¿vale? De todos modos, el propio Colt ya está condenado y eventualmente se embarcará en el camino de la inmortalidad. En ese caso, la diferencia de edad de más de 10 años no es realmente nada. ¿Qué hacen ustedes dos aquí todo el tiempo? Estoy muy seguro aquí, no hay absolutamente ninguna necesidad de vigilar aquí y no te aburres quedándote aquí. Aunque sé que los dos tienen buenas intenciones, es completamente innecesario. Al escuchar a Colt decir esto, Nora le dio a Colt una mirada insatisfecha. Estamos aquí para protegerte con buenas intenciones, pero si así lo crees, será mejor que nos vayamos. Dicho esto, Nora está a punto de darse la vuelta y sacar a Ternasa de aquí. Al ver esto, ¿cómo se atreve Colt a dejarlos irse así? Si realmente hiciera esto, aunque no sería imposible obtener estos dos aturdidores en el futuro, los posibles giros y vueltas casi se pueden ver. ¿Colt no es idiota? ¿Cómo pudo hacer tal cosa? En cuanto a lo que dijo antes, fue sólo una introducción para abrir el tema y, naturalmente, tenía una razón para hablar así. Capítulo 289. La atribución de la fruta Kinglon. No seas así, sólo estoy hablando de eso. Además, es muy seguro aquí. Ustedes sólo perderán el tiempo aquí. Si continúan, ¿cuándo podrán recuperar mi fuerza? Dijo Colt intencionadamente. Al escuchar las palabras de Colt, Nora se sonrojó por un momento. Ella no entendió lo que no entendió en este momento. Colt ya había escuchado antes la conversación entre ella y Ternasa. Sin embargo, ser tímida no era su estilo y rápidamente dijo con confianza. H.M.P.H., lo que dijiste es bastante razonable, sólo espera, pronto podré superarte. De hecho, y mucho menos Colt, ni siquiera la propia Nora tiene confianza en esto. Pero en este momento, ella debe ser la perdedora. Ternasa a un lado miró a los dos con algo de diversión, pero al mismo tiempo, sintió un estallido de envidia en su corazón. Después de todo, Colt y los demás se llevaban así. Ella dijo que no quería, que definitivamente era imposible. Los propios miembros del dragón sienten una admiración natural por los fuertes. Frente a personas como Colt, que pueden lograr tales logros a una edad temprana, naturalmente los adoran aún más. Incluso Ternasa, quien es el hijo predilecto del cielo, no es una excepción, especialmente cuando Colt ha logrado logros tan altos además de los logros académicos, y ahora está refinando un arma mágica, dijo, entonces hizo que Ternasa la mirara aún más. Bajo la sutil influencia de estos uno tras otro, la actual Ternasa ya no tiene la más mínima resistencia al arreglo de los mayores de la familia, al contrario, lo anhela mucho. Es solo que también sabe que aún no ha alcanzado el nivel de poder bromear casualmente con Colt como su mejor amiga Nora, y solo puede tomárselo con calma en el futuro. Colt estaba muy conmovido por lo que Nora había estado haciendo en silencio durante este periodo de tiempo, y a Colt también le empezó a gustar esta chica que era extremadamente persistente en la pelea. Además, nunca he comido carne de cerdo y he visto cerdos huir. Para Nora, Colt ya la ha reconocido mucho y su nivel de confianza ha alcanzado un nivel muy alto. La comprensión cultural del clan de los dragones no es una declaración casual en lengua vernácula. Si se decía que en el corazón de Colt, Nora era su esposa nominal, entonces Nora ahora ha sido muy reconocida por él. La mejora del estatus de Nora en su corazón también le dio algunas ideas. Colt todavía recuerda que en su reino del cuervo dorado, hay una fruta muy poderosa en su colección. El poder de este fruta del diablo, que se ha convertido en uno de los cuatro emperadores del mundo pirata, está fuera de toda duda. Además, antes de eso, Colt solo estaba bromeando si quería decir que no codiciaba el poder de Tinglon. Para cualquier pueblo chino, el estado del dragón en sus corazones está fuera de toda duda. Antes de eso, le era posible obtener el legendario poder del dragón azul, y sería imposible decir que no tenía prisa. Pero el problema es que tiene la capacidad de obtener el efecto de dos frutas, naturalmente no está dispuesto y, al mismo tiempo, obtiene la debilidad. No hay forma de maximizar el efecto de esta fruta. Ahora es diferente, he encontrado a la dueña de la fruta del dragón verde, esa es Nora. Esa misma noche, tras regresar a sus habitaciones, Colt habló con Nora sobre la oportunidad de darle un poder incomparable. Al mismo tiempo, al final, Colt también hizo la pregunta más crucial. ¿Puedo realmente confiar en ti? Ante la pregunta sobre el método de Colt para infiltrarse en el alma, la respuesta de Nora fue bastante directa. Empujó a Colt al sofá y demostró su amor por Colt con sus acciones reales. Naturalmente, lo siguiente es muy sencillo. El segundo día, con su buena condición física, Nora se levantó como de costumbre y estaba a punto de comenzar su práctica cuando Colt la agarró del brazo. Está bien, no vayas a practicar hoy. Lo que dije anoche no fue solo una conversación casual. Realmente tengo un poder que quiero darte. Dicho esto, Colt sacó la fruta del diablo en forma de animal, fantasma, pez y dragón azul. Al mirar la fruta de aspecto muy extraño que apareció de repente en las manos de Colt, Nora estaba confundida porque no sabía qué tipo de avión estaba haciendo Colt. Pero en ese momento, Colt no planeaba decir tonterías con Nora, porque le preocupaba que si seguía adelante, sería reacio a regalar esta fruta del diablo. Involuntariamente, Colt empujó la fruta del diablo que tenía en la mano en la boca de Nora, que estaba abierta. En ese momento, un sabor aterrador que hizo trascender toda su alma salió de su boca. Sin embargo, lo que fue aún más aterrador fue que a Colt no le importaban en absoluto sus sentimientos, simplemente lo rellenó y le dio esta fruta obviamente rota en el estómago. En ese momento, Nora tuvo que preguntarse si ya no le agradaba a Colt y quería usar esta fruta rota para matarla y luego encontrar otra, como Ternasa. Sin embargo, como ya no está satisfecho conmigo, ve a buscarlo. ¿Por qué quieres matarme? No estoy de acuerdo contigo y ve a buscar otros dragones. En resumen, durante todo el proceso, el corazón de Nora ya ha protagonizado una extensión de historia épica, tortuosa y extraña. Es una pena que estas especulaciones no deban confirmarse. Después de todo, pronto verá a su señor dios dragón. Al mirar a Nora con lágrimas en el rostro, Colt no pudo evitarlo. Aunque también puede explicar qué es una fruta, la pregunta es, ¿cuántas, bueno, personas pueden creerlo fácilmente? Si realmente no hubieras visto el anime de One Piece, ¿cuántas personas habrían pensado que sólo una fruta de aspecto extraño podría darles a las personas un poder tan poderoso? Lo que deja a la gente sin palabras es que el sabor de esta fruta del diablo es realmente indescriptible, lo que hace que la gente sospeche aún más. Simplemente, Colt no lo explicó. De todos modos, mientras esta fruta del diablo entrara en su estómago, todo lo que siguió no necesitaba ninguna explicación verbal. Lo que confundió un poco a Colt fue que Nora en ese momento estaba acostada en la cama con el rostro sin vida, como si hubiera perdido el sentido de la vida y hubiera elegido ser un pez muerto. Parecía que Nora no era consciente de los grandes cambios que se habían producido en su cuerpo en ese momento. Pero piénsalo, esto es normal, este no es el mundo de los piratas y entiendes lo que estás comiendo. Capítulo 290 Explicación Mientras sea una persona normal, si a alguien lo llenan a la fuerza con algo tan aterrador, definitivamente no pensará que esto es algo bueno. Ya lo han metido a la fuerza en el estómago y lo único que se puede hacer es cerrar los ojos y esperar la muerte. Nora también es igual, aunque la persona que le dio esa cosa a la fuerza es alguien a quien ella reconoce, pero este tipo de desesperación será más inolvidable, ¿verdad? Al ver a Nora así, Colt sonrió impotente y luego le dio unas palmaditas en el muslo con enojo, está bien, no poses así, ¿sabes que comiste exactamente antes? 35S es un tesoro poderoso con el que sueñan innumerables personas. Y el que comes es el mejor de ellos, pero puede darte el poder de transformarte en un dragón azul. No puedes hacerlo así ahora, date prisa y siente los cambios en tu cuerpo y déjame ver cuán poderosa es la forma Kinglon. No sé si fue la bocetada de Colt o sus palabras lo que le dio a Nora esperanza nuevamente. Vi que la luz dispersa en sus ojos se condensaba repentinamente, se levantó de la cama y se sentó. Con cara llena de incredulidad, con una voz ligeramente llorosa, le preguntó a Colt ¿lo que dijiste es verdad? ¿lo que me diste realmente no es veneno? Cole 413 se dio unas palmaditas en la cabeza con impotencia, ¿qué estás pensando? Por supuesto que no es veneno, esto es un tesoro absoluto. Incluso yo, si no fuera por razones especiales, no lo guardaría para siempre. Ahora te lo di, pero no esperaba que pensaras tanto en mí, tú, estás tan decepcionado de mí. Colt todavía parecía desconsolado, agarrándose el pecho, con cara desesperada. El cambio repentino convirtió a Nora en una gran pérdida y no le importó preguntar por qué Colt la trataba así, se apresuró a subir al lado de Colt y dijo lastimosamente Está bien, no sé lo que me diste. Un tesoro. 35 Además, si lo que me diste es realmente un tesoro, dímelo. Definitivamente lo comeré, ¿cómo pudiste forzármelo? Hablando de eso, Nora preguntó es imposible decir que no. Pero ahora que Colt está así, no sabe qué hacer por un tiempo. Después de todo, todavía es demasiado joven para comprender lo siniestro. Sin embargo, si te dije antes de este asunto, tengo una especie de fruta, después de comerla, puede darte un poder muy poderoso, y este poder puede incluso permitirte superar a la persona más poderosa de todo el clan de los dragones. Y más aún, para convertirte en la persona más poderosa de toda la historia de la raza dragón, ¿lo creerías? Especialmente el sabor de esta fruta. Deberías haberlo experimentado antes. Si es así, ¿todavía estás dispuesto a creerme? ¿Estás dispuesto a tragarte esta fruta por completo? Con la explicación de Colt, Nora también comenzó a pensar, ¿cómo reaccionaría si realmente se encontrara con una situación así? La mayor posibilidad es que cuando pruebes el sabor de la fruta, la escupas inmediatamente. Si este es el caso, puede que valga la pena estar a la altura de las buenas intenciones de Colt. Al pensar en esto, Nora también se sintió un poco avergonzada, sobre todo, realmente sentía una fuerza muy poderosa en su cuerpo. Aunque ella realmente no ha usado este poder todavía, pero solo por su sentimiento, ya creyó lo que dijo Colt. Después de entender esto, Nora sacó lindamente su lengua rosada, se avergonzó en los brazos de Colt y comenzó a actuar como una niña mimada, o, la gente no lo sabe, y fuiste tan grosero antes, de verdad. Es fácil serlo. Incomprendido. Está bien, está bien, sé que no entendí bien tu amabilidad. No puedo disculparme contigo. Después de un poco de coquetería, Colt también es el número de pieza, y pronto, ajjj, suelta a Nora. Está bien, no hablemos de esto por ahora, busquemos un lugar que te permita sentir el poder en tu cuerpo. De hecho, estoy esperando con ansias el poder de este poder y no sé cuál es tu estado actual. Fuerza, ¿cuánto poder puede ejercer? Colt no está realmente preocupado por esto, después de todo, es el clan del dragón negro en el clan del dragón, y este clan en sí está luchando con su propia fuerza física poderosa. Al mismo tiempo, el método de práctica de refinamiento mágico también utiliza el poder mágico para mejorar continuamente la propia fuerza física y fortalecer todos los aspectos. Se puede decir que los dragones negros son todos guerreros del sistema físico, la diferencia es sólo el poder en sus cuerpos o el poder mágico. Y esta es también la razón por la que Colt finalmente decidió darle la fruta del dragón verde a Nora, porque al lado de Colt, sólo Nora puede ejercer plenamente el efecto de la fruta del dragón azul. En cuanto a Hermione y Penello, o Ternasa, todos son magos y se centran principalmente en ataques con hechizos. En combate cuerpo a cuerpo, depende de Nora. Por la propuesta de Colt, a Nora también le picaba el corazón y estaba ansiosa por intentarlo, obviamente también emocionada. Los latidos del corazón son peores que la acción, y vi que la ropa que originalmente estaba en el cuerpo de Nora cambió en un instante. En un instante, ella era una armadura completa, cuidadosamente usada en su cuerpo. En cuanto a Colt, es casi lo mismo. La ropa de su cuerpo se ha convertido en un conjunto de ropa relativamente informal. Los dos pulcramente vestidos salieron de la residencia tomados de la mano. Los miembros del clan dragón son pequeños y la mayoría de ellos están en sus propias residencias, practicando tanto como sea posible, con la esperanza de mejorar su fuerza más rápido. En toda la aldea de los dragones, hay muy poca gente caminando afuera. Cuando llegué a la parte trasera de la residencia, había un patio que no era pequeño. En el patio había dos dinosaurios enormes de unos 15 metros de largo. A juzgar por la apariencia, básicamente no eran ninguna especie de dragón conocida. Por supuesto, aquí nadie los considera dinosaurios. Estas son solo monturas que han sido domesticadas por la raza dragón en el desarrollo de tantos años, pero no están calificadas para recibir el mismo nombre que ellos quieren. Aquí se les llama Bestias Codora, una montura grande y poderosa que puede ayudar a los dragones en la batalla. Los dos machos frente a ellos se llaman Kenney y las hembras se llaman Melina. Ambos fueron regalos para adultos del padre de Nora cuando ella era adulta. Sin embargo, ahora Kenney es de Colt. Capítulo 291 forma Kinglon. Estos dos tipos ya han crecido completamente, tanto en términos de fuerza como de velocidad, y se encuentran en su estado máximo. Además, según la vida útil de la bestia Codora, su estado máximo puede mantenerse durante más de 50 años. Aunque estos 50 años parecen insignificantes comparados con la esperanza de vida de Nora de miles de años, ya es muy buena. Al menos, durante estos 50 años, el compañero de combate de Nora no necesita ser sustituido. Y después de esperar 50 años, es difícil decir si las bestias Codora son necesarias o no. Colt estaba muy interesado en montar a Codora al principio. Pero así ha sido durante mucho tiempo. Debido a su propia estructura corporal, Codora tiene un sistema de equilibrio similar al de un pollo, es decir, sentado sobre su cabeza no sentirá el más mínimo golpe, y es muy cómodo. Bajo la rápida carrera de la bestia Codora, los dos llegaron rápidamente al campo de batalla. Sí, en este momento, están ubicados en el reino de Longyuan, el artefacto sagrado supremo de la raza dragón. Básicamente, todo el clan de dragones vive aquí y rara vez sale. Sin embargo, esto no afecta su protección del núcleo de la tierra, porque todo el reino Longyuan está dividido en cuatro áreas. Se puede decir que el área de batalla anterior es el campo de artes marciales del clan dragón, que puede usarse para el entrenamiento y cultivo de combate diario. El espacio aéreo es un espacio muy especial, y este espacio tiene una función muy especial. Se puede decir que es el campo de batalla externo de la raza dragón. Por supuesto, esto no significa que las guerras extranjeras de la raza dragón sean todas invasiones extranjeras. Pero como el espacio aéreo en sí es muy especial, también lo es la forma en que se utiliza. Todo el clan de dragones puede usar magia especial para reemplazar el espacio circundante y el espacio aéreo antes de la batalla, ya sea dentro del reino del abismo del dragón o afuera cuando ocurre una guerra. El efecto es como vaciar completamente un espacio exterior y luego reemplazarlo con el espacio del espacio aéreo. Y este espacio exterior estará seguro en el espacio aéreo. A menos que alguien tenga el poder de romper directamente el límite de Longyuan, es imposible destruir los objetos almacenados en el espacio aéreo antes de tomar el control del límite de Longyuan. Ese espacio y las criaturas que están encima de él. De hecho, cuando Cole refinó la bandera Genghin Array fue en el espacio aéreo donde se reemplazó el núcleo de la Tierra en lugar de ir a la ubicación de la brecha del núcleo de la Tierra. Al entrar al campo de batalla, Nora no podía esperar para comenzar a intentar usar el poder de su cuerpo. Al final, Nora sintió que no bastaba con mirar un lugar alto desde la distancia. Después de volar ligeramente en el aire, apareció rápidamente frente a Cole. Longyuan es el lugar donde vino antes Cole y es el lugar donde viven los miembros actuales de la familia de los dragones. Al final, con un rugido de dragón de Nora, ella se elevó hacia el cielo y voló hacia las nubes. Si realmente vas a algún lugar, no ganarás nada, porque lo que permanezcas allí es sólo una ilusión y no tiene ningún significado. Vi que en la piel originalmente blanca e impecable de Nora, comenzaron a aparecer trozos de escamas de color azul oscuro. Además, el tamaño de King Long es inusualmente grande, lo que superó con creces las expectativas de Cole. Pronto sus intentos dieron sus frutos. Cuando volvió a salir, no sólo la cabeza del dragón, sino todo el cuerpo del dragón ya había emergido de las nubes. No sabía lo que había hecho, pero pronto vio que la originalmente enorme y extraordinaria cabeza de dragón gigante se retrajo hacia las nubes nuevamente. Pronto Nora pareció darse cuenta de lo extraño que era en ese momento. Además de estas dos áreas utilizadas principalmente para la lucha, están Longyuan y Tianjie. Parece muy interesante, diferentes perspectivas, diferentes tamaños, mirar al hombre mismo. Al principio, sólo había escamas en el brazo expuesto, pero pronto, estas escamas cubrieron el cuerpo de Nora. La distancia entre ambos este sólo unos pocos metros. Justo cuando Cole sentía un poco de curiosidad por saber cómo era la forma del dragón azul de Nora, una enorme cabeza de dragón repentinamente sobresalió de las nubes sobre su cabeza. Y en ese momento, Nora finalmente habló. No importa, esto en realidad es bastante bueno, y este tipo de poder no es sólo eso, también tiene la capacidad de ponerte en un estado humanoide y dominar el poder del dragón azul, sólo lleva algo de tiempo. Tómatelo con calma en el futuro. Ya. Suelo. Por supuesto, considerando la larga vida del clan dragón, esto no es absoluto, siempre y cuando tengas la habilidad suficiente, todo es posible. Originalmente, la cabeza del dragón azul estaba más allá de la imaginación, pero ahora todo el cuerpo del dragón no mide más de 10 metros y el grosor no es más que el grosor de un cubo. Y cuando Cole transformó a gran parte de Nora en el dragón azul, Nora también estaba mirando a Cole parado en el suelo con esos enormes ojos de dragón. Todos ellos eran miembros del clan que murieron mientras luchaban contra los demonios del exterior. El cielo es un lugar muy sagrado, donde todo el clan dragón está enterrado con innumerables almas heroicas del clan dragón desde la antigüedad hasta el presente. Y la comprensión de la fruta del dragón verde también hizo que Cole entendiera muy bien que Nora no sólo tiene adiforma, sino que también tiene forma humana, una forma semiólica con el poder de un dragón. Esto no es nada, pero el dragón azul que volaba sobre la cabeza de Cole en este momento también ha sufrido grandes cambios. Esta cabeza de dragón es exactamente igual a la cabeza de dragón de los mitos y leyendas orientales. La cabeza es como la de un camello, los cuernos son como los de un ciervo, los ojos son como los de un conejo, las orejas son como las de un buey y el cuello es como una serpiente. Cero a Cole no le importaba esto. Para una persona china, cuando el dragón realmente apareció frente a sus ojos, Cole no pensó que fuera fea, sino que se sintió majestuosa y tenía un tipo diferente de belleza. Además, el par de cuernos de dragón que había estado sosteniendo en su cabeza también comenzaron a crecer nuevamente bajo el poder de la fruta del dragón azul y comenzaron a bifurcarse uno por uno, convirtiéndose en hasta más similares a las del dragón oriental. En comparación con estar en forma humana durante todo el año, aunque la forma de dragón puede ser muy poderosa, no está acostumbrado a ello. Es difícil para los humanos ejercer plenamente el poder de la forma de dragón. Aunque esto tampoco es demasiado pequeño, en comparación con la aterradora forma del cuerpo anterior, es obvio que Nora en este momento está mucho mejor. Cole, ¿qué piensas de mí ahora? ¿No sería un poco extraño? Aunque me siento muy cómodo de esta manera, soy muy diferente de un humanoide. Esta vez, Cole pudo ver la forma del dragón azul de Nora con mayor claridad. Capítulo 292 Al mirar la extraña expresión en el rostro de King Long frente a él, Cole había sentido débilmente los pensamientos de Nora y solo quería usar este poder para competir con él. Cole no le daría esa oportunidad. De hecho, esto también es bueno para ella. Después de todo, la fuerza de Cole está lejos de ser tan simple como ha demostrado antes. Si piensas que a través del poder de una fruta del diablo, incluso si es una fruta del diablo tipo Eudemons, no existe una sola fruta del diablo. Un poco posible. Si puedes tener el poder para luchar contra él, entonces olvídalo. A Cole le preocupa que ella solo se desespere más después de que realmente comprenda su poder en las batallas futuras. Está bien, Nora, ahora estás en este estado, dame una gota de tu sangre para April 1-7, no debería haber ningún problema. Cole no necesita mucho, solo una gota de sangre es suficiente, de esta manera, puede obtener el linaje King Long a través del poder sobrenatural que obtuvo antes. La transformación Fectal, para dominar la forma King Long y todo el poder del King Long. Por supuesto, es todo. Si realmente quieres obtener el poderoso poder de King Long, primero debes ser lo suficientemente fuerte. De lo contrario, incluso si tienes el poder mágico de la transformación Fectal, es imposible obtener el poder de King Long. D. Incluso si esto es simplemente no saber lo verdadero o lo falso, solo el poder del dragón pseudo azul con solo la forma y parte del poder. Fue precisamente por este conocimiento que Nora no tomó medidas de inmediato y rompió este enorme capullo color sangre. Nala, lo que te voy a mostrar a continuación es mi talento más poderoso y también es la razón fundamental por la que no comí la fruta yo mismo, debes ser optimista y no bajar los ojos por la sorpresa. Afuera. Es una criatura completamente nueva, un dragón que parece estar en forma embrionaria. Dos, nueve, llevar la peor parte del problema de la longevidad. Y por sus palabras anteriores, no es difícil escuchar que esto es algo que Colt esperaba y no hay peligro de que suceda. Pero siempre recordó lo que Colt dijo antes y también entendió que en este capullo color sangre estaba Colt. El tiempo pasó poco a poco y Nora fuera del capullo había vuelto a su estado normal en ese momento. Después de todo, en la forma de un dragón azul, también se consumía energía. No podía mantener ese estado hasta que Colt cambiara de sangre en sangre. Fuera del capullo. Pero pronto Nora sacudió la cabeza y apartó de su mente este terrible pensamiento. Todavía confiaba en Colt y creía que Colt no haría nada contra ella. Debe haberse considerado a sí mismo como material de investigación. Al principio, era sólo un poquito, pero pronto, el verdadero Ki en su cuerpo quedó completamente infectado por este color rojo sangre y se transformó por completo en energía del color de la sangre que rodeaba su cuerpo. Después de todo, aunque ha aprendido algunos de los métodos de Colt, la diferencia entre dragones y humanos todavía le preocupa mucho. Cuando escuchó la solicitud de Colt, para ser honesto, el corazón de Nora se puso muy extraño. ¿Qué diablos es esta solicitud? ¿Por qué Colt se siente raro? Cuando el Ki exasperante en el cuerpo de Colt lo envolvió por completo, comenzando desde la posición del corazón de Colt, un rastro de color rojo sangre comenzó a extenderse entre el Ki exasperante en su cuerpo. Entonces, sin dudarlo, la gran cabeza de Nora se estiró frente a Colt y observó a Colt recolectar más de 100 mililitros de sangre de su frente con sus propios ojos. Y, lo que es más importante, estaba muy familiarizada con este poder, que era la majestuosa fuerza vital que poseía cuando se transformó en un dragón azul. Además, no podía imaginar por qué Colt hizo esto. Sucedió tan repentinamente que la tomó por sorpresa. Pero lo que Colt dijo a continuación hizo que Nora reprimiera por la fuerza sus pensamientos internos. Pensando en Nora aquí, el cuerpo del dragón no pudo evitar luchar en una guerra fría. Está muy familiarizada con quienes se dedican a la investigación científica. Estas personas no existen en el clan de los dragones. Si ese es el caso, entonces las cosas no parecen tan malas, al contrario, si Colt realmente puede hacerlo, será más feliz. Esto aún no ha terminado. En el siguiente periodo de tiempo, la energía color sangre en la superficie del cuerpo de Colt aumentará. Al final, incluso en la superficie de su cuerpo, se condensa un capullo gigante de color sangre que parece una sustancia. Al principio, solo había rastros, hebras de ki blanco y negro escaparon del cuerpo y rodearon el cuerpo de Colt. Este era el verdadero ki que surgió de la práctica de Tai Ki Shuang Kim Dao en su cuerpo. Inmediatamente después, ante la mirada de Nora, Colt se tragó la sangre de la mano y se la llevó al estómago. En serio, cuando Nora vio esta escena, Nora casi se da vuelta y se escapa. Aunque Nora también se sorprendió por este cambio repentino, quería entender qué estaba pasando. Porque, durante este periodo de espera, Nora podía sentir claramente que en este capullo, una majestuosa energía vital se estaba nutriendo y creciendo rápidamente a una velocidad muy aterradora. Entonces, ahora lo único en lo que puede pensar es en quedarse aquí y asegurarse de que no molesten a Colt, para que pueda realizar todo el proceso sin problemas. Pero mientras exista esa oportunidad, Colt tendrá suficiente confianza en sí mismo para hacer que el poder del dragón azul se convierta en el poder real del dragón azul. Incluso si Nora supiera que el método de Colt hacía que la vida no fuera un límite para su vida, una cosa era entenderlo y otra no importarle. En ese momento, en el capullo color sangre, se estaba concibiendo una nueva vida, pero no era lo que Colt pensaba que pensaba Nora. Este capullo de color sangre envolvió completamente a Colt, de modo que los forasteros no pudieran ver lo que estaba sucediendo dentro del capullo. Esto tuvo que hacer que Nora sospechara que el talento que Colt dijo era más probable que obtuviera la extraordinaria y majestuosa fuerza vital a través de la sangre que ella dio antes, a través de algunas habilidades especiales. Aunque Nora no sabía lo que sucedió en el capullo color sangre durante este periodo de tiempo, se confirmó que Colt no debería correr ningún peligro para su vida. Ahora, Colt puede tener una vitalidad extraordinaria, lo que naturalmente es algo bueno para él, y Nora no estará contenta. Cuando la voz de Colt bajó, los cambios físicos ya habían aparecido. Realmente no esperaba que Colt hiciera tal cosa. Capítulo 293 Transformación fetal Completada Este es el aspecto aterrador de la transformación fetal. Es posible obtener con éxito el poder de esta criatura a través de este poder mágico y con la ayuda de estos diminutos tejidos corporales. Y ahora Colt se encuentra en un estado muy especial. En este estado, Colt experimentará una larga vida de crecimiento de esta criatura en un periodo de tiempo muy corto. En este proceso, el talento racial perteneciente a esta criatura también quedará perfectamente expresado en el cuerpo de Colt. Eso sí, este tipo de poder, aunque muy poderoso, también tiene un problema inevitable, es decir, el consumo de su propio poder es muy aterrador. Si no fuera por el apoyo de tesoros espirituales y natos como Lin Kuan Baoyu, Colt tenía un poder espiritual casi infinito, le sería realmente difícil usarlo. Después de todo, todo el proceso de transformación fetal no se puede interrumpir, de lo contrario, la reacción sufrida será muy aterradora, que definitivamente no es lo que Colt quiere ver 0-9. El tiempo ha perdido el significado de la existencia para Colt en el capullo color sangre. Colt en este estado no puede sentir el paso del tiempo en absoluto. Gracias al suministro de una gran cantidad de energía, la transformación fetal de Colt fue muy fluida. En sólo un día, ha crecido hasta alcanzar la forma completa de un dragón. A continuación, Colt seguirá pasando a toda la familia de dragones aquí y emergerá del caparazón roto. Para convertirse en una familia de dragones adultos y luego al proceso final de la vida de envejecer. Afortunadamente, Colt, que ha pasado por todo el proceso, está cambiando a una velocidad casi cientos de miles de veces más rápida. De lo contrario, si quiere experimentar una carrera de dragones completa. Toda una vida, puedes imaginar cuánto durará. El tiempo va pasando poco a poco y Colt, que se encuentra en el capullo color sangre, crece rápidamente a una velocidad visible a simple vista. En un abrir y cerrar de ojos, Longsheng de Colt ha entrado en la etapa de sus años crepusculares. En este momento, todas las escamas de dragón de su cuerpo se han secado y las escamas de dragón marchitas tienen leves signos de caerse. No sólo eso, el vello de la raíz de su cuerpo también se ha puesto pálido y ha perdido por completo toda vitalidad. Incluso los cuernos de dragón en su cabeza se han podrido y están al borde del colapso. Los dientes en su boca y las garras de dragón debajo de su cuerpo son demasiado viejos para ser usados. En cierto momento, el cuerpo del dragón de Colt, comenzando desde su cola, comenzó a disiparse poco a poco y se fusionó con el capullo color sangre circundante. La velocidad de disipación de todo el cuerpo del dragón no fue rápida, pero tampoco lenta. Además, en la parte expuesta de los brazos de Colt, también se pueden ver los débiles rastros de escamas de dragón de 417, pero simplemente se extiende hasta la posición de ambas muñecas y desaparece por completo. No sé cuándo, en el capullo gigante circundante, una pequeña luz verde comenzó a separarse. Aunque esta fruta del dragón verde no significa que Colt realmente pueda dominar el poderoso poder del dragón azul. Y este es el hecho de que, de hecho, es Colt el que está absorbiendo la energía del cúmulo de luz. Al final, la única cabeza de dragón que quedaba se disipó a la luz de las estrellas y se fusionó en el capullo color sangre. Además, el área entre la frente y las cejas estaba cubierta de delicadas escamas de color turquesa. Invocando viento y lluvia, controlando truenos y relámpagos, respirando aliento de dragón y poseyendo una vitalidad extraordinaria y aterradora, cualquier lesión se puede recuperar rápidamente en muy poco tiempo. Porque, el paso más crucial aún no se ha dado, si ya terminó, entonces Colt no quiere decir que ya no existe, pero esta vez la exhibición de transformación fetal fallará, pero es seguro. La figura del interior también se acurrucó desde el principio y finalmente se puso de pie por completo. Pero hasta cierto punto, Colt puede llamarse a sí mismo Kinglon. Con todo el proceso de crecimiento anterior, Colt tiene un conocimiento muy profundo de su propio poder de dragón. Es sólo que Colt en este momento no son sólo dos cuernos de dragón brillantes, cristalinos, casi transparentes, que crecen en ambos extremos de su frente. La figura se acurrucó y se encogió hasta convertirse en una bola. Cuando la figura se volvió clara en el grupo de luces, el capullo gigante color sangre circundante parecía haber completado su destino y comenzó a producir un rastro de grietas. Sin abrir los ojos, simplemente flotó silenciosamente en el caparazón transparente elipsoide, sintiendo cuidadosamente el poder del dragón recién adquirido. No importa cómo se vea, no es diferente del legendario dragón azul del este. Cabe decir que pertenece a un tesoro único del cielo y de la tierra. No los cuernos que normalmente tenía Nora, sino las astas del dragón oriental. En cambio, la energía que se estrelló contra la sangre nuevamente comenzó a converger hacia el grupo de luz. Al mismo tiempo, debido a toda la vida del dragón anterior, Colt ha dominado por completo todo el poder que puede obtener de la fruta del dragón verde. En un abrir y cerrar de ojos, solo quedaba una cabeza de dragón en todo el capullo color sangre. Pero hasta ahora todo el proceso de transformación fetal no ha terminado. Cuando el grupo de luces fue completamente transparente, Nora, que había estado esperando afuera, pudo ver claramente a Colt adentro. No era tan obvio al principio, pero pronto, el grupo de luz verde quedó casi completamente libre de infección por sangre. Cuando todas las capas exteriores del capullo de color sangre fueron absorbidas por el grupo de luz verde, el grupo de luz verde también creció hasta la altura de una persona. La cáscara de huevo que cayó primero no se disipó con el viento, ni cayó ni se acumuló en el suelo. En el grupo de luz verde, no sé cuándo, apareció una figura. Estos puntos de luz verde eran muy raros al principio y flotaban solitarios en el capullo gigante color sangre, pero a medida que pasaba el tiempo, los puntos de luz verde se hicieron cada vez más y, al final, había aún más en la sangre. Capullo gigante de colores. Dentro del capullo, se formó una bola de luz verde del tamaño de una pelota de baloncesto. Y su forma ya no es un círculo, sino una forma ovalada. Por lo tanto, no hay posibilidad de que ningún poder esté fuera de control debido a este poder repentino. Y cuando cayó la cáscara de huevo color sangre en la parte superior del capullo gigante, el capullo gigante color sangre comenzó a colapsar un poco desde la parte superior. Esta apariencia es la forma en que Colt puede maximizar el poder del dragón azul sin entrar en la forma completa de dragón azul. Comenzó desde la parte superior del capullo gigante y rápidamente se extendió a todo el cuerpo del capullo gigante. Cuando el caparazón del capullo gigante color sangre se fusionó, el grupo de luz originalmente verde también comenzó a emitir una tenue luz roja. Quizás sea porque la figura del interior está absorbiendo la energía del grupo de luz, y el grupo de luz da la impresión de que se vuelve transparente constantemente. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a mundo fanfic novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 294 El poder del pseudo Kinglong No solo esto, Colt también tiene la capacidad de volar las nubes y conducir la niebla. Siguiendo las palabras de Jung Konglong, Colt puede manipular las nubes y la niebla a voluntad para formar una plataforma de nubes que puede soportar todo lo que puede soportar y volar en el cielo. Además, la velocidad de vuelo de Tengiun y Guiu definitivamente no es lenta. En comparación con la mayoría de las criaturas mágicas voladoras, su velocidad de vuelo es más rápida. Quizás todavía existe una brecha entre tales habilidades en comparación con el verdadero dragón azul del este, pero Colt ya está muy satisfecho. Por lo que sentía Corp, en su forma actual, incluso si no usaba la llama de la vida, la energía vital infinita en su cuerpo era suficiente para convertirlo en un no muerto fuerte. Sin mencionar que en este estado, tanto en términos de fuerza física como del límite de liberación de energía que puede soportar, están mucho más allá de su propia forma humana. Aproximadamente convertido, su poder de combate en forma de dragón sea más que duplicado al menos. Pero no subestimes este doble aumento. Para el Colt actual, incluso si es solo un aumento del 10%, el aumento en su poder de combate es inimaginable, y mucho menos un aumento doble de 417. Suavemente extendió la mano y tocó la máscara transparente frente a él. Ella no es una chica gentil. Colt, que la hizo sentir tan incómoda, está justo frente a ella. A Nora no le importa su amor por Colt. Ahora solo tiene odio hacia Colt en su mente, odiándolo. Simplemente déjalo a un lado con tanta crueldad, sin importar la crueldad. Al ver tan divertida la herida disfrazada de su hombre, Nora le dirigió una mirada enojada, no puede ser más serio, ¿quién creería tu herida? 35. Por lo tanto, no importa cuán poderosa sea el arma mágica que posea, Colt nunca dejará de mejorar y descubrir su propia fuerza, y esto nunca cambiará. Aunque, al final de este semestre, Voldemort resucitará, pero al Colt actual realmente no le importa ese pequeño problema. No es por ninguna razón que la fuerza externa sea la razón altisonante para la fuerza externa después de todo, solo porque Colt tiene muy claro que su límite definitivamente no es solo un Voldemort, ni siquiera la raza alienígena como la raza demoníaca que existe en este mundo. De hecho, ya fuera Colt o Nara, estaba claro que el golpe anterior no podría haberle causado ningún daño. Y él, ya sea en retirada o en el uso de poderes sobrenaturales, casi no piensa en Nora. Sí, a los ojos de Colt en el momento, Voldemort era de hecho un pequeño problema. Sin pensarlo, Nora simplemente le dio un punetazo a Colt en el pecho. Colt había estado recluido durante mucho tiempo en el área prohibida del Clan Dragón. No esperaba entrar en ese extraño estado una vez que salió apenas un día después. El poder defensivo en sí es muy poderoso y no se puede romper fácilmente, y mucho menos romper un agujero como el que está ahora. Si bien a Colt le encantaría volver y verlo, el problema es que hay crisis más grandes a su alrededor en este momento y tiene que pensar en cómo empoderarlo, no en jugar. Pero con la fuerza de Colt, es sólo el golpe de Nora, ¿cómo pudo causar una lesión tan grave? Con su dedo como centro, la máscara desapareció rápidamente y Colt también cayó del aire. Después de un poco de calidez, Colt, que estaba libre, miró el reloj de bolsillo que tenía en la mano y suspiró impotente. El tiempo vuela muy rápido, antes de que te des cuenta, ya es 13 de febrero, cuenta el tiempo, llegará pronto. Es hora del segundo evento del torneo de los tres magos. Si no fuera por Colt, quien le había dicho a Nora que no tenía ningún problema antes y que Nora no debería preocuparse por eso, tal vez, hace mucho tiempo, Nora habría hecho todo lo posible para sacar a Colt. Tan pronto como aterrizó, Nora lo abrazó directamente. Naturalmente, ya no podía relajarse más. Esta fue una oportunidad que finalmente tuvo para mejorar su fuerza, ajjj, y lo que no podía dejar pasar fue sentirse un poco agraviado por Nora. Después de estar con él, siempre estaba en el estado de reunirse cada vez más. Al escuchar un ruido sordo, Colt fue lanzado hacia atrás por el golpe de Nora y, después de continuar volando por una distancia de decenas de metros, finalmente se detuvo debido a los esfuerzos de Colt. Sin mencionar que Nora fue sólo un golpe involuntario, coqueto y casual, incluso si fuera realmente sería, condensar a sus fuerzas y lanzar a un golpe con todas sus fuerzas, no le habría causado una lesión tan grave a Colt. Todo esto es sólo para ganarse la simpatía y hacer que Nora se sienta mejor. Pero desde el punto de vista de Colt, las armas mágicas, después de todo, no son tan reales como el poder que tiene a su disposición. Ahora que finalmente ve a su amante salir de esto, Nora puede contener sus pensamientos y abrazar a Colt. Colt se rascó la cabeza avergonzado y miró su propia miseria, está bien, parece ser demasiado difícil, pero Nora, tu golpe anterior realmente me lastimó, pero no importa, tienes que compensarme. Y si usas esas poderosas armas mágicas, es aún más fácil, se puede decir que no requiere esfuerzo. Extendió su mano y abrazó suavemente el delicado cuerpo de Nora, lo atarició suavemente y consoló su boca, está bien, está bien, no tengo nada que hacer, y también deberías sentir que mi estado actual es mejor que nunca, no. 99 en ese momento, Colt estaba muy avergonzado, no sólo el cabello negro de toda su cabeza estaba desordenado, sino que la ropa de su pecho también estaba rasgada y había un hilo de sangre colgando de la comisura de su boca. Su rostro estaba ligeramente pálido y parecía que generalmente es un paciente gravemente herido. Sin embargo, está bien que Colt no hable. Tan pronto como habla, Nora piensa en su preocupación y ansiedad de larga data. Para el rostro descarado de Colt, Nora realmente no tuvo otra opción, simplemente lo ignoró, se dio la vuelta y salió. Colt también estaba muy indefenso. Desde que supo que la raza alienígena de los demonios siempre había codiciado el poder del núcleo de la tierra, Colt ya había comprendido que el poder que poseía obviamente estaba lejos de ser suficiente. Al ver esto, Colt rápidamente lo persiguió. En el proceso de alcanzarlo, las marcas del hombre dragón en el cuerpo de Colt se disiparon rápidamente, y cuando alcanzó a Nora, había vuelto a su apariencia humana. Estiró los brazos y rodeó los hombros de Nora, la besó en la mejilla y salió del campo de batalla abrazándola. Con el poder que tiene ahora, es bastante fácil lidiar con Voldemort. Es más, la túnica que llevaba Colt era la túnica del dios dragón. Capítulo 295 Banderas de matriz de cinco elementos. Y no sólo a él, sino también a las mujeres que lo rodean, Colt nunca los dejará ir y, al final, estas personas se convertirán en testigos de su camino de crecimiento. Sólo de esta manera, y sólo por su existencia, Colt no podrá perderse, avanzar y no tomar un camino torcido o malvado. Al mismo tiempo, no habrá sentimiento de soledad en el proceso de ascenso. La soledad, aunque es un desastre muy terrible, a veces puede destruir fundamentalmente a una persona, y a Colt no se le permite ser descuidado. Incluso a veces, ser capaz de hacer que una persona ya no sea una persona, sino un supuesto dios moralista, ese tipo de criatura, definitivamente no es el objetivo de Colt. Después de un periodo de descanso, el refinamiento del arma mágica de Colt comenzó de nuevo. Esta vez, lo que ha refinado es la bandera del conjunto Giamu entre las banderas del conjunto de cinco elementos. La bandera de matriz Giamu del atributo de madera se considera la bandera de matriz del estudiante principal en la bandera de comando de los cinco elementos. La ira infinita formará todo el conjunto de cinco estrellas. Funcionando muy suavemente. Dio la casualidad de que Colt acababa de obtener el cuerpo de un dragón azul antes y tendría un papel auxiliar inesperado en el refinamiento de la bandera de formación de madera blindada. En este punto, la misma razón se aplica al espíritu de vida que también tiene una vitalidad majestuosa. Usando la llama de la vida para refinar la bandera de madera blindada, Colt puede incluso usar el poder del espíritu de madera blindada al extremo. Colt incluso pensó en dejar un rastro de la llama de la vida en la bandera del conjunto Giamu para que la bandera del conjunto Giamu ya no fuera una lenteja de agua desarraigada y pudiera ejercer un poder más aterrador. No solo la bandera Giamu Array, sino también la bandera Girasol Butter Array, la bandera Bingu Array y la bandera Ugrutu Array también pueden operar de esta manera. El único problema es que Colt no tiene forma de dar una solución perfecta para la selección de estos orígenes. Al final, todavía le falta una base propia. De lo contrario, es solo refinar un conjunto de armas mágicas, que más hay que considerar. También hizo que Colt estuviera más decidido a ir a otros mundos para verlo. Bueno, cuando estés listo, tendrás que usar algunos conjuntos más de armas mágicas de todos modos. De lo contrario, cuando vas a explorar otros mundos, ¿de dónde viene la sensación de seguridad? Además, no se debe ignorar su propia práctica. En cuanto a la actual Taiji Shuang Qingdao, Colt ha ingresado con éxito en el cultivo de las cinco capas de Yang Dios en la dinastía Qing superior. El cátodo genera Yang, que fortalece al dios Yang. Después de llegar a este reino, el dios Yang puede vagar libremente sin ninguna interferencia del mundo exterior. Al mismo tiempo, el dios Yang también puede tocar objetos e interferir con el mundo real. Colt que ha alcanzado este estado ya no puede estar restringido por el cuerpo físico, e incluso sin el cuerpo físico, ha podido sobrevivir. Por supuesto, Colt todavía concede gran importancia a la carne y es imposible decir que abandonará la carne si no se le restringe. Sin mencionar el poder que posee ahora, que puede garantizar la fuerza de su cuerpo físico casi para siempre, sólo la fuerza de su cuerpo físico actual puede considerarse como un paraguas protector, que puede proteger mejor al espíritu primordial. En condiciones tan convenientes, la elección de Colt de cultivo físico y espiritual es su mejor opción, y abandonar el cultivo físico es imposible a menos que sea Shilezi. De hecho, si era posible, Colt incluso quería esperar hasta que su Taiji Shuang Qing Dao alcanzara el tercer nivel de Taijin antes de explorar realmente otros mundos. Porque, la etapa final del reino de la pureza suprema en el Dao Shuang Qing del Taiji es condensar el Taiji Yuanshan, y en el reino Taijin posterior, es el cultivo y la expansión del Yuanshan de uno mismo. Por supuesto, estos no son los puntos clave. El punto más importante es que en la tercera etapa del reino Taijin, Colt puede condensar un poco de luz de espíritu verdadero del espíritu primordial. Para entonces, Colt podría garantizar su absoluta seguridad incluso si hubiera entrado en un mundo verdaderamente aterrador y peligroso. Mientras esta luz del verdadero espíritu esté almacenada en el árbol de hibisco en el reino del cuervo dorado, a menos que encuentre el tipo de cubierta que puede ver a través del libro del caos y entre al reino del cuervo dorado para destruir su verdadero espíritu, lo hará. En absoluto, realmente no muere. Junto con sus propios poderes mágicos de transformación fetal, Colt puede renacer en el reino del cuervo dorado en poco tiempo. Solo tal garantía es la más perfecta y segura. El único problema es la velocidad de cultivo de Taiji Shuang Kindao. Con el talento de Colt y la ayuda de todo el reino del cuervo dorado, también está fuera de su alcance cultivar ese rayo de verdadero espíritu. Esto no quiere decir que pueda hacerlo con capacidad y recursos. Todavía necesita tiempo y muchas cosas no se pueden entender ni recompensar pagando por recursos, pero también deben resolverse. El refinamiento de la bandera del conjunto Hiamu lleva mucho menos tiempo que el refinamiento de la bandera del conjunto Hengjin. Por un lado, el refinamiento de Hengjin es más difícil. La naturaleza del espíritu es muy compatible. Para el refinamiento del alcohol de madera blindado, Colt completó el refinamiento casi sin esfuerzo. Incluso el último rastro de la llama de los seres vivos, la separación e integración de la bandera de formación de madera blindada fueron excepcionalmente suaves. Y la bandera de girasol Batara Ray, después de que Colt extrajera un rastro de la fuente de poder de Lin Kuan Gewell, se refinó muy suavemente. Aunque Colt fue un dolor de cabeza al pagar, pero para tener un conjunto de armas mágicas que pudiera manejar, Colt también lo soportó. De todos modos, él fue quien se benefició al final. El refinamiento de la bandera de Vingwotzen también fue muy fluido. Colt finalmente eligió 3000 llamas como fuego real para refinar el Vingwotzen que integró el Vingwotzen que en él para hacerlo más poderoso. El fuego también es un rastro del fuego de los 3000 Yan Yan, modo Zhao. Para la bandera final de Vingwotzen, la elección de Colt es muy clara y la perla terrestre es la mejor opción. Aunque el orbe del espíritu de la tierra es muy importante para todo el reino del Cuervo Dorado después de integrar el origen de las 10.000 montañas, Colt aún eligió extraer una hebra del origen de la tierra. Para refinar este conjunto de armas mágicas, Colt ha tomado una gran determinación desde el principio y nunca abandonará el refinamiento final debido a un enredo tan pequeño. Además, ya había pagado un precio enorme antes y si se daba por vencido en el último minuto, Colt habría perdido mucho. Al final, cuando todo el conjunto de Five Elements Array Flags se refinó por completo, sólo los Genjin Array Flags que se refinaron al principio, debido a que no había un suplemento de fuente lo suficientemente fuerte, eran invisibles y estaban en desventaja. Esto hace que todo el sistema de banderas de cinco elementos esté un poco desequilibrado. Capítulo 296 La batalla de la raza del dragón. Sin embargo, Colt no pensó en este punto. Al final, fundió todos los meteoritos restantes del cielo exterior en la bandera de formación Genjin, junto con una gran cantidad de diversos metales. Sólo el coste del metal ha alcanzado decenas de millones de libras. Si no fuera por el hecho de que los metales ordinarios, por mucho que se incorporen, no pueden proporcionar más fuentes metálicas, Colt invertirá más y definitivamente a Colt no le faltará esta determinación. Todavía está un poco desequilibrado, pero Colt ha hecho lo mejor que ha podido. Las diferencias restantes sólo se pueden esperar hasta que Colt recolete otros suplementos metálicos especiales en el futuro y también los almacene en la pagoda Hiejuan, lleve a cabo la cría y use el poder de los cinco elementos de la pagoda Hiejuan para hacerlos más cercanos. Relacionados entre sí. Formando un circuito cerrado perfecto. En medio del ajetreo, ha llegado el momento de finales de junio en un abrir y cerrar de ojos. Aunque Colt no tuvo mucho contacto con el mundo exterior durante este tiempo, también podía imaginar cuánto había cambiado la situación exterior en ese momento. De hecho, no sólo en el exterior, sino también en este mundo subterráneo se han producido grandes cambios. No hace mucho, Colt y los demás acababan de participar en una guerra entre el clan de los dragones y el clan de los demonios que vivían en la lava en la periferia del mundo subterráneo. Sí, fue una guerra real, una gran guerra con al menos 50.000 bajas. Pero no subestimes al clan de los dragones con sólo unos pocos cientos de personas. Pueden heredar su poder durante decenas de millones de años. Definitivamente no son vegetarianos. Quizás, en términos de poder individual, el poder que pueden ejercer es similar al de Dumbledore como máximo, pero si se cuentan sus decenas de millones de años de herencia, el poder que pueden ejercer realmente no debe subestimarse. ¿Observó? Es como los tres artefactos de la familia de los dragones que aún se heredan. Los ojos del dios dragón, el corazón del dios dragón y las alas del dios dragón. No importa lo que sea, después de ser controlado por los ancianos del clan dragón, el poder de combate que puede estallar está en todo el campo de batalla, incluso frente a cientos de miles de demonios, se puede matar indiscriminadamente. Y si estos tres artefactos pueden ser dominados por la misma persona, entonces incluso Colt, que tiene innumerables armas mágicas, no se atrevería a decir que tiene posibilidades absolutas de ganar. Debes saber que el Colt actual, sin mencionar el resto, es sólo una torre que es suficiente para aplastar a todos en todo el mundo mágico. Rao es así y no se atreve a decir que es una victoria. Se puede ver cuán poderosa es la familia de los dragones. Además, no olvide que las tres herramientas divinas de la familia de los dragones son realmente poderosas, pero esto no significa que sólo se hayan transmitido las tres herramientas divinas de la familia de los dragones. También hay muchas armas poderosas del segundo nivel. Sin mencionar más, cada generación de ancianos del clan tiene sólo un arma mágica que pueden sacar. Después de tantos años, hay suficientes armas mágicas para llenar innumerables almacenes. Sin mencionar que habrá un increíble rey dragón del clan de los dragones en un tiempo indeterminado. Esa es la existencia aterradora que realmente permite que la raza del dragón permanezca siempre en este espacio. Los tres artefactos del clan de los dragones, así como el reino de Longyuan, donde tiene su sede el clan de los dragones, son los artefactos heredados que los reyes dragones del clan de los dragones han construido con la fuerza de todo el clan, para que el clan de los dragones puede heredar con seguridad. De hecho, Cole duda si realmente hay sólo tres artefactos de la raza dragón, y también hay un dominio del abismo del dragón. Cole siempre ha tenido dudas sobre este punto. No hay manera. Con sólo pensar en las decenas de millones de años que ha heredado la familia de los dragones, Cole no puede evitar pensar en ello. Debes saber que la raza humana ha heredado su propia civilización, y sólo han pasado unos pocos miles de años y no ha superado los diez mil años. La brecha entre ellos es más de mil veces. Por supuesto, estos Colts simplemente tienen curiosidad y no quieren explorar hasta el final. Después de todo, Cole todavía cree en sí mismo más que en la familia de los dragones. Incluso si la raza de los dragones se ha heredado durante mucho tiempo, sólo se limitan a un mundo subterráneo, ni siquiera a toda la Tierra. ¿Qué pasa con Cole? Pudo atravesar otros mundos y la brecha durante este periodo se multiplicó inexplicablemente. Por lo tanto, el logro final, Cole definitivamente no es peor que un dragón, si realmente no es comparable, sólo puede mostrar un problema, es decir, murió temprano y no pudo crecer. Pero la prudencia de Cole nunca permitiría que esto sucediera, en absoluto. Cero. Sin embargo, esta vez llegó de repente. Bueno, no fue realmente repentino. De hecho, aunque no se podía predecir el intervalo específico, de vez en cuando estallaba una guerra entre el Clan Dragón y el Clan Demonio. De hecho, antes de que llegaran Cole y los demás, el Clan Dragón ya había comenzado a prepararse para esta guerra. Después de todo, han pasado varios años desde que estalló la última guerra entre las dos razas y ya casi es hora de hacer cálculos. Fue en esta época de guerra que las marionetas mágicas que Cole usó para prepararse para explorar el mundo subterráneo finalmente tuvieron su lugar. Y esta vez, la guerra también ha permitido que el cielo recopile suficientes datos para tener una comprensión relativamente completa del desempeño de los quíteres mágicos. Y a través de esta guerra, Cole tiene una comprensión más clara del antiguo enemigo del dragón, la llamada raza alienígena de la raza demoníaca. Esta es una raza muy cruel, y esta crueldad no sólo está dirigida a las vidas de otros planetas, sino también a sus propios parientes. Imagínese que durante la batalla, los miembros del Clan asesinados por el enemigo serán aplastados y tragados directamente por los demonios circundantes. Lo que hizo a Cole aún más increíble fue que estos demonios, después de devorar los cadáveres de su propio clan, aparecerían en un estado similar a la locura. No sólo la fuerza, la velocidad, sino también el estado mental se verán muy afectados, no sólo más poderosos, sino también más sanguinarios. Si se tragan demasiados cadáveres de la misma familia, incluso directamente los harán volverse locos, atacando así a los demás miembros de la familia a su alrededor. Una raza tan aterradora se desarrollaría con un núcleo estelar que devoraría por completo todo el planeta con vida, y Cole no es nada sorprendente. Aunque esta carrera es una locura, es innegable que su fuerza también es muy poderosa. Incluso los demonios que no han devorado al mismo clan y han entrado en un estado violento, el poder que pueden ejercer no es inferior al del clan dragón, y aquellas existencias cuyo cultivo no tiene un gran efecto. Si no fuera por poder mejorar su propio poder de combate a través del equipo, la pérdida de la raza dragón no habría sido sólo la muerte de unos pocos miembros de la tribu. Capítulo 297 Comparación de fuerza de combate Entre ellos, también hay algunos demonios muy poderosos, similares a centuriones y mil comandantes. Su poder de combate, incluso las hélices de la raza dragón, requerirá mucho trabajo para lidiar con ellos. Es más, entre el clan de los demonios, los realmente poderosos son aquellos que son al menos cinco veces más grandes que el clan de los demonios ordinarios, y las existencias similares a las de los señores son las que realmente compiten con el clan de los dragones. La fuerza de cada uno de estos señores demonios no es menor que la de los ancianos del clan dragón. Lo más importante es que estos señores demonios también tienen algunos equipos poderosos, algunos de los cuales no son inferiores a las armas mágicas en manos de los ancianos dragones. El equipo no es nada, pero el significado detrás de este equipo es el verdadero dolor de cabeza. Con el sistema de equipamiento 417, es decir, estos propios demonios también tienen su propia civilización y su propia herencia. Nadie sabe de dónde vienen, cuántos miembros del clan, qué civilización tan poderosa y qué nivel han alcanzado los más fuertes. Todo esto es desconocido y genera miedo. Esta es también la confrontación durante muchos años, por lo que el clan dragón está agotado para lidiar con eso y simplemente no tienen la mente para pensar en tantas cosas. Pero Colt es diferente. Ahora se puede decir que es un espectador que se encuentra afuera. Naturalmente, puede ver más problemas y, naturalmente, comprende los profundos misterios que se esconden detrás de ellos. Sin embargo, estos no son los aspectos que Colt debe considerar actualmente. Desde que ha pasado tanto tiempo, ninguna otra raza de demonios ha venido a la Tierra, es decir, debe haber otras existencias que estén luchando contra ellos. Ahora, lo que deben considerar es que sólo estas razas demoníacas que existen en la Tierra son suficientes. Pero aún así, todavía no es un problema sencillo. Y esta vez saltó a la fama y el Clan Dragón comenzó a prestarle atención nuevamente. De hecho, en la confrontación, el poder de combate de alto nivel del Clan Dragón básicamente puede lograr la supresión absoluta del Clan Demonio. Y la razón por la que tomó esa decisión es porque, por un lado, los demonios que enfrenta el Clan de los Dragones están amenazando la supervivencia del Clan de los Dragones y, al mismo tiempo, no están amenazando la seguridad de toda la Tierra. En cuanto a esta tecnología, también está dispuesto a entregarla. A través del cielo, los dos combinaron tecnología moderna, alquimia humana y magia de Dragón para diseñar un arma con una frecuencia de ataque muy alta. Es como limpiar un flujo interminable de demonios que parecen no tener fin, gracias a la ayuda de Coltynico. Incluso si se trata de morir por su misión de Dragón, no es tan fácil de aceptar. Pero esto no es lo que el Clan Dragón está dispuesto a aceptar. Es precisamente por su participación que todo el Clan Dragón sufrió bajas extremas en esta guerra, y la guerra terminó tan rápido. Pero esto también tiene que considerar una cuestión muy real, que es el número de carreras de cada uno. En ese momento, toda la Tierra dejará de existir, y mucho menos los magos que viven en la superficie. Debes saber que el número de miembros del Clan Dragón no ha aumentado en mucho tiempo y todavía pasa a una velocidad aterradora. Si es posible, la familia de los dragones ni siquiera quiere que el daño de un solo miembro de la familia sea cero. Por lo tanto, los medios mostrados por Colt esta vez, aquellas armas que pueden producir un daño enorme, son fáciles de operar e incluso no necesitan ser operadas, se han convertido en la ayuda que el Clan Dragón necesita con urgencia en este momento. Imagínense, ¿qué pasará cuando el núcleo de la Tierra se consuma por completo? Para ser honesto, si no fuera por la existencia del Clan Dragón en el reino del Abismo del Dragón, siempre podrían tener una ventaja geográfica y, si fuera necesario, incluso podrían estar aislados temporalmente de los ataques del Clan Demonio. Colt, aunque puede que te resulte difícil decir esto, pero por el bien de toda la familia de dragones, todavía tengo que decirlo, espero que puedas entregar los métodos de producción de tus armas anteriores. Biasan, quien ahora es el suegro de Colt, dijo con cara seria. Aunque la fuerza de ataque no es tan alta, todavía juega un papel muy importante frente a los diversos soldados del Clan Diablo. Hablando de eso, Colt y los demás también jugaron un papel importante en esta guerra. De lo contrario, incluso si Dragón Race es varias veces más fuerte, no les basta con luchar así. Entonces, pase lo que pase, no necesita ayudar al Clan de los Dragones para ayudarlos a luchar contra la invasión del Clan de los Demonios. Ante el pedido de Biasan, Colt se mostró muy tranquilo. De hecho, cuando estaba estudiando el 2,9 de esa tecnología, esperaba ese día. Después de todo, después de todo, solo hay más de 100 miembros del Clan, y cuando se llevan bien, no es exagerado describirlos con la cabeza inclinada y sin mirar hacia arriba. Se puede decir que cada uno de ellos es muy familiar. Incluso tiene la intención de seguir mejorando esta tecnología en el futuro, de modo que los tres aspectos de la tecnología puedan integrarse perfectamente y, finalmente, se investigará sistemáticamente un sistema completo de árbol tecnológico. Los dos únicos ancianos del Clan Dragón Blanco, que también son el padre de Ternasa, también son como un hombre sabio de todo el Clan Dragón. Aunque entiende en su corazón que, en comparación con el Clan Dragón, no hay restricciones en todo el conocimiento y puede sentirse libre de hacerlo. Al leer, el mundo exterior puede no ser ese sistema. Dejar que esa carne de cañón, que parece inagotable, muera en manos de estas armas completamente controladas por quíteres mágicos, lo que puede considerarse que reduce en gran medida la presión defensiva de la raza Dragón. Entre ellos, parte se debe a la propia Dragón Race, pero la tasa de natalidad de recién nacidos es muy baja. Si antes era sólo para la introducción de talentos extranjeros, entonces esta vez, es realmente una cuestión de vida o muerte para todo el Clan de Dragones. Pero, por otro lado, no es porque cada pocos años y décadas la guerra consumirá las vidas de ciertos miembros del Clan. Además, frente a él estaba el dueño potencial de su hija, pero por el bien de toda la familia de Dragones, tenía que ponerse de pie, asumir las responsabilidades que le correspondían y presentarle una solicitud a Colt. De hecho, a lo largo de los años, en la mayoría de los casos, han luchado de esta manera tan descarada. Incluso aquellos que murieron en la batalla eran casi siempre aquellos con muy poco talento, y básicamente no crecieron mucho incluso si practicaban la raza de dragones de nivel más bajo. Incluso la tasa de natalidad de estos miembros del Clan, hasta cierto punto, todavía puede garantizarse. De esta manera, se puede obtener una breve oportunidad de descanso. De lo contrario, incluso el Clan Dragón seguirá siendo completamente derrotado frente a los interminables ataques del Clan Demonio. Capítulo 298 Diseño del Sistema de Combate Por otro lado, está fuera del retorno de la familia de los dragones. Después de su llegada a este mundo subterráneo, y después de recibir la aprobación de Nora, el Clan Dragón pudo permitirle obtener libremente el conocimiento acumulado por el Clan Dragón durante incontables años, y también poder utilizar los recursos públicos del Clan Dragón de forma gratuita. Gran sistema. Dado que él se beneficia de este sistema, ¿cómo podría no cumplir con la implementación de este sistema cuando tiene la capacidad? Además, simplemente diseñó todo un sistema de árbol de tecnología de combate y no le pidió que le entregara algo que era fundamental para él. ¿De qué había que preocuparse? No hay nada malo en este asunto. Haré todo lo posible para diseñar un sistema de combate que sea completamente adecuado para dragones la próxima vez. Sin embargo, como mucho, puede limpiar algo de basura, pero no hay forma de enfrentarse a esos demonios. Caballero. En este momento, no solo Vyasan, sino también los otros cuatro ancianos del Clan Dragón miraron a Colt con sorpresa. Para ellos, podrían obtener los dibujos de diseño de las armas que Colt había sacado antes. Muy bien. Sus 09 dragones no carecen de talentos de investigación, solo se puede decir que su capacidad creativa está completamente restringida por este lugar. Debido a la existencia de la magia, incluso si se trata de desarrollarse, es más bien para desarrollar algunos efectos mágicos poderosos o especiales, y no se desarrollará hacia la tecnología. Este punto, de hecho, el mago en el terreno es la misma razón. Entre ellos se encuentran magos del mundo Mugle. Aún así, todavía no hay forma de cambiar sus ideas, sin mencionar las razas cerradas como la dragón-race que nunca han estado en contacto con la tecnología Mugle. Esto es realmente genial, muchas gracias Colt, nosotros, los dragones, definitivamente recordaremos tus esfuerzos y, en consecuencia, también te daremos una cierta recompensa y nunca te dejaremos pagar en vano. Quizás antes de esto, el Clan Dragón no tenía esa idea, pero cuando Colt dijo que ayudaría al Clan Dragón a diseñar un conjunto de árboles tecnológicos para su sistema de combate, su gratitud definitivamente fue desde el fondo de sus corazones. En este caso, los ojos de Colt se iluminaron. Colt todavía estaba muy codicioso por los antecedentes de la familia de los dragones. Sin mencionar el resto, sin mencionar los tres artefactos principales del Clan Dragón, sólo el equipo que los cinco ancianos del Clan Dragón sacaron por separado en la guerra anterior, al que llamaron el Artefacto Sagrado de la Vida, ya puso a Colt extremadamente celoso. Incluso para obtener el Artefacto Sagrado del anterior anciano del Clan de Dragones, esta vez hará todo lo posible para diseñar un conjunto completo de equipos para que todo el Clan de Dragones arme al Clan de Dragones Inferior. De hecho, es un diseño, quizás sea más apropiado describirlo como una copia. Después de todo, ya sea el sistema de armas del mundo Mugle en este mundo o las armas que has visto en anime, películas y programas de televisión en vidas anteriores, todas pueden usarse como referencia. Colt ni siquiera necesita usar su cerebro, sólo necesita enumerar algunas condiciones tabú en el campo de batalla del dragón, excluir el equipo que no cumple con los requisitos y sacar el resto. De hecho, en el campo de batalla de la raza dragón y la raza demonio, aunque las restricciones no son grandes ni muchas, todavía existen algunas restricciones. En primer lugar, es imposible utilizar armas letales indiscriminadas a gran escala. De lo contrario, no sólo matará a los demonios, sino que también dañará a los dragones. Por supuesto, no hay problema con que una ronda de artillería lave el suelo antes de que se enfrenten. Este método es también la mejor manera de reducir las bajas de la raza dragón. Además de esta limitación, también existe la necesidad de prestar atención, absolutamente no se puede usar el poder de punto fijo que es demasiado poderoso, o el ataque de desgarrar el espacio. Porque, incluso si es un artefacto sagrado del clan de la ciudad, no importa cuán estable sea el espacio aéreo en el reino Longyuan, no puede resistir un ataque demasiado fuerte. Al mismo tiempo, el ataque de desgarrar el espacio también provocará consecuencias impredecibles. De hecho, las consecuencias de estos dos métodos de ataque son las mismas, es decir, es muy probable que provoquen una reacción en cadena, formando así una turbulencia espacial a gran escala. Definitivamente, turbulencia espacial no es un buen término. Una vez que aparezca, se tragará directamente todo lo que haya en el área circundante en el entrepiso espacial. Y el entresuelo espacial puede ver tormentas espaciales por todas partes. Es una tormenta aterradora que incluso el equipo del nivel de artefacto sagrado es difícil de resistir. Ya sea un clan de dragones o un clan de demonios, una vez involucrado, es una experiencia cercana a la muerte. Por lo tanto, no sólo el clan de los dragones, sino también el clan de los demonios están haciendo todo lo posible para evitar el colapso del espacio de incorporación de aire. Porque nadie puede predecir si el colapso espacial causado por ello será extremadamente pequeño o afectará a todo el campo de batalla. Todos estos son posibles desastres aterradores que no se pueden predecir. Sólo existen unas pocas limitaciones y, para Corp, no supone ningún problema. Si decimos que el plan de diseño más sencillo es sin duda el equipamiento de armas de fuego. No sólo la dirección del ataque, el alcance del ataque y la fuerza del ataque son más estables y controlables y, al mismo tiempo, no hay dificultad en la fabricación. Incluso en el mundo subterráneo, los recursos minerales ordinarios no son tan ricos y, en su lugar, se pueden utilizar balas de energía. Frente a la magia, 420 se puede alcanzar fácilmente. Por analogía, esa artillería de gran calibre también se puede reemplazar de manera similar. Sin embargo, es evidente que esto por sí solo no es suficiente. Después de eso, Colt también diseñó varias otras armas con la ayuda del cielo, pero simplemente cambiaron la sopa en lugar de la medicina y reemplazaron la energía pura con elementos que no tenían mucho valor técnico. Estos no son suficientes para intercambiar por el artefacto sagrado de la raza dragón. Simplemente, Colt finalmente se volvió despiadado y, a través del poder de supercomputación del cielo, diseñó una armadura de cuerpo completo similar a la armadura de la serie Mark. De hecho, en comparación con la armadura de Mark, las armaduras previstas por Colt se parecen más a la armadura destructor de Odin. Es solo que, ya sea por fuerza o habilidad defensiva, están lejos el uno del otro, pero si se trata de enfrentar a la raza demoníaca, es absolutamente suficiente. Y gracias al diseño especial, no solo se simplificó por completo el proceso de fabricación, sino que también se refirió al reactor blindado a Ark de Mark y se instaló un sistema de energía. De esta manera, incluso los miembros del clan más débiles del clan dragón pueden al menos ejercer la fuerza de los miembros del clan de élite después de usar la armadura. Y si ignoras el consumo de energía, explotas con todas tus fuerzas y alcanzas el poder de combate de nivel superior en poco tiempo, no es imposible. Capítulo 299 El nuevo sistema de guerra Y si está especialmente diseñado, no es difícil reemplazar algunos de los componentes de la armadura con una armadura con un sistema de producción de energía más potente y una mayor calidad de material, y no es difícil enfrentar a los mayores de frente. Por supuesto, este debe ser del tipo que no usa el nivel de arma sagrada, de lo contrario, aún será colgado. Después de todo, si la fuerza de los mayores es tan fácil de igualar, entonces ¿qué tipo de energía hay para cultivar? Todo lo que necesitas hacer es conseguir un equipo potente. En el análisis final, el papel de la armadura mágica es aumentar el poder de combate del poder de combate subyacente, pero este tipo de fuerza externa es la fuerza externa real. Una vez que pierdas esa armadura, ¿cómo serás? Además, la misma armadura mágica ejercerá un poder de combate diferente según el usuario. Lo que realmente permite que esta armadura juegue un papel extraordinario es básicamente en la energía. De hecho, la división de poder dentro de la raza dragón se basa básicamente en la cantidad de magia en el cuerpo. Cuanta más magia haya en el cuerpo, más fuerte será naturalmente la fuerza, y cuanto menos magia, la fuerza será naturalmente mucho más débil. En cuanto al clan dragón negro entre el clan dragón, tal vez la influencia de la cantidad de poder mágico sea menor, pero todavía hay algunos que no lo son. Además, siempre que la energía sea suficiente, se puede garantizar la potencia de salida de la armadura, por lo que puede mostrar una letalidad más poderosa. De hecho, lo mismo es cierto. Y el núcleo de este conjunto de armadura mágica es el suministro de magia. Esta es exactamente la tecnología que la actual raza de dragones escasea. Quizás el suministro de poder mágico en un corto periodo de tiempo, a través de patrones mágicos especiales y materiales mágicos especiales, los dragones también pueden hacerlos y usarlos, pero si quieres alcanzar el nivel de aplicación en el campo de batalla, todavía queda un largo camino. Después de todo, casi no hay atajos y requiere una sólida acumulación técnica. Mientras se resuelva este problema de suministro de energía, el resto, ya sea diseñar y construir armaduras mágicas, o actualizar la armadura mágica, para tener un sistema de consumo de energía más eficiente y mejorar el rendimiento en el campo de batalla. Este también es el caso. Después de que Colt abrió el uso del cielo, la velocidad a la que los dragones diseñaron y construyeron armaduras mágicas realmente hizo que Colt se sorprendiera. Además, el módulo de combate con armas frías con el que está equipado es capaz de lograr muy bien el objetivo de matar en el campo de batalla. Naturalmente, pueden comprender más sobre sus propias necesidades de armadura mágica en el campo de batalla. Lo que los dragones necesitan es sólo una armadura mágica que pueda usarse en la batalla. La armadura de estas tres generaciones no quiere decir que la efectividad del combate y el consumo de energía sean muy superiores a los de la primera generación de armadura. Después de equipar el arma de largo alcance, todavía no hay ningún problema en el control de la armadura mágica y el rendimiento es perfecto. Pero la única constante es que este mineral de cristal mágico puede producir continuamente cristales mágicos, que es un mineral parecido a un cristal rico en poder mágico. Las armaduras de segunda, tercera y cuarta generación se fabricaron sucesivamente a una velocidad que sorprendió a Colt. De hecho, los dragones son más hábiles que Colt. Es sólo que el dispositivo utilizado para absorber el manantial espiritual producido por el Lin Kuan Baoyu fue reemplazado por un dispositivo utilizado para recolectar el poder mágico en una pequeña beta de mineral de cristal mágico. En tan sólo una semana se construyeron las muestras de primera generación. Por supuesto, ahora que Colt se atreve a idear esta tecnología, naturalmente está completamente investigada y madura, y tiene una reserva técnica completa correspondiente. Además, para durar el mayor tiempo posible, todo el núcleo de energía hexiano también está configurado para absorber continuamente el poder mágico en el aire circundante y almacenarlo para futuras necesidades de combate. Si hay un número infinito de multiversos, sólo hay uno, y ese es el caos. Aunque es sólo un pequeño mineral de cristal mágico, si sólo se usa para proporcionar la energía de combate del dispositivo de combate del sistema hex investigado por Core, no hay ningún problema. Pero Rao es así, esos investigadores de la familia de los dragones todavía no están satisfechos y, en el siguiente periodo de tiempo, se actualizan constantemente. Después de colocar los cristales hexech producidos por hexenergi Core, el poder de combate mostrado superó con creces las expectativas de Colt. ¿Lo hizo? Pero Colt no lo necesita para poder proporcionar un flujo constante de magia. En la vida diaria, no hay necesidad de que el mineral de cristal mágico desempeñe ningún papel, y todo el clan de dragones ya ha pasado la etapa de acumulación de tecnología, y es básicamente imposible que dicha tecnología explote. Aunque en comparación con la necesidad de combate, se puede decir que este tipo de reserva no es igual a ninguna, pero puede considerarse como una forma de no hacerlo. En la actualidad, Colt solo puede alcanzar este nivel. No puede considerarse como una cosa, sino como una pequeña beta de mineral. Un mundo de comprensión lo llama beta de mineral de piedra espiritual, y el mundo mágico lo llama mineral de cristal mágico. En definitiva, hay varios nombres. Al mismo tiempo, el sistema de control está completamente conectado al cerebro sin demora. Básicamente, mientras el cerebro del operador piense en ello, puede realizar inmediatamente las acciones correspondientes. Fue con esto que Colt lo pensó y diseñó la tecnología de armadura mágica. Casualmente, Colt tenía algo así en sus manos. Pero decir que es simple, en realidad es bastante simple, porque el verdadero núcleo clave es sólo uno, algo que puede suministrar continuamente poder mágico. Es decir, Colt tiene como base el tesoro espiritual y mato como Lin Kuan Baoyu, por lo que puede desarrollar un dispositivo de suministro de energía sistemático en tan poco tiempo. Pero este es el caso. Sólo con el suministro continuo de Lin Kuan Baoyu puede satisfacer las necesidades de energía espiritual de todo el reino del Cuervo Dorado. De lo contrario, incluso él, no hay forma de completar esta tecnología. Debes saber que antes de esto, la batalla entre los dragones y los demonios duró una cantidad indeterminada de años. Es posible que cualquier miembro de la familia de los dragones haya experimentado más guerras que Colt o incluso Nicole May. De hecho, esta tecnología, si es difícil de decir, es bastante difícil, después de todo, aparte de Colt, puede que no haya razas en este mundo que puedan dominarla, al menos, es así en la Tierra. Todo el dispositivo que proporciona el poder mágico de combate de la armadura mágica es en realidad una réplica del núcleo de energía de Xtech. Sería poco realista decir que este mineral de cristal mágico podría proporcionar poder mágico continuamente. Después de todo, no había manera de vincular todo el caos detrás. Ya sea fuerza, velocidad o capacidad defensiva, está más allá de la imaginación de Colt. Capítulo 300 Dejando el inframundo. En cambio, las tres generaciones posteriores de armaduras ya no se desarrollan de manera integral como la primera generación de armaduras, y cada conjunto de armaduras se puede adaptar perfectamente a todas las unidades de combate. En cambio, según las diferentes divisiones del trabajo, se divide en armadura cuerpo a cuerpo de segunda generación, armadura de largo alcance de tercera generación y armadura defensiva de cuarta generación. La armadura cuerpo a cuerpo de segunda generación no está equipada con ningún arma asesina de largo alcance a gran escala. Las armas de largo alcance son básicamente armas de fuego. La letalidad de una sola unidad puede ser buena, pero cuando se enfrente a un enemigo abrumador, parecerá muy impotente. Sin embargo, esta armadura cuerpo a cuerpo en sí no se usa para combates de largo alcance. Su función principal es utilizarse para una decapitación rápida cuando se realizan tácticas de decapitación. El sistema de poder de la armadura cuerpo a cuerpo es muy bueno y, al mismo tiempo, en términos de velocidad, también es el más poderoso entre las cuatro generaciones de armaduras. Además, esta armadura también tiene la capacidad de volar a corta distancia para poder avanzar a la mayor velocidad al objetivo que necesita ser decapitado. Eso sí, si no es necesario, es mejor evitar volar en la medida de lo posible, no por otras razones, sólo una, el poder mágico consumido al volar es 420 es muy exagerado. Esto no es volar como una escoba. Si te atreves a usarlo en el campo de batalla, es básicamente un objetivo vivo y no hay una segunda posibilidad. La llamada capacidad de vuelo de la armadura cuerpo a cuerpo puede superar la velocidad del sonido en un instante, y esto es sólo lo más básico. Uno puede imaginar cuán aterrador es el poder mágico que la armadura cuerpo a cuerpo necesita consumir al volar. La armadura cuerpo a cuerpo, como su nombre indica, está diseñada principalmente para el combate cuerpo a cuerpo. Por lo tanto, su arma principal es también una variedad de armas mágicas, lo más destacado es su asombrosa letalidad. Además, para garantizar la flexibilidad y, en la medida de lo posible, el problema del consumo de maná, se puede imaginar el grosor de la armadura cuerpo a cuerpo y la defensa sigue siendo buena. Pero en comparación con otras armaduras mágicas, en realidad no es nada. La armadura de largo alcance de tercera generación, como su nombre indica, se usa para matar a larga distancia, lo que también indica que se convertirá en una batería de artillería de largo alcance, y la tarea principal es matar al enemigo tanto como sea posible. El consumo de energía de dicha armadura es visible a simple vista. A partir de hoy, asumirá la función de ayudar a la raza dragón a gestionar el núcleo de energía exiano. Por supuesto, también hay una parte que también ayuda a la investigación de la raza dragón. Se puede decir que sólo estos cuatro conjuntos de armaduras mágicas básicamente pueden satisfacer las necesidades de todos en el clan de los dragones. Por lo tanto, estas armaduras son mucho más grandes que todas las demás armaduras. Por lo tanto, se puede configurar como armadura estándar, sólo el primer tipo de armadura se puede usar como armadura básica. Del mismo modo, existen varias capacidades de ataque sobre el horizonte, que pueden causar un daño enorme al enemigo a una distancia muy larga. En este punto, el viaje de Colt en este mundo subterráneo básicamente ha terminado. Es para asegurar tanto como sea posible la velocidad del flujo del poder mágico en el cuerpo. Aunque este mundo subterráneo es maravilloso, también es muy grande en tamaño y es casi el mismo después de jugar durante menos de un año. Mientras tenga esa habilidad, podrá construir su propia armadura basada en ella. Debajo de la armadura super gruesa, todavía hay muchas líneas mágicas, que le dan a la armadura defensiva una muy buena defensa mágica. En términos de doble resistencia, se puede decir que la armadura defensiva está llena. En cuanto al Muglemax que vino con Nicole Mai, su identidad está condenada al fracaso y hay algunas cosas que no debería saber. En cuanto al grupo de personas que regresaron a la Tierra, lo primero que hicieron fue determinar la situación actual del mundo mágico, especialmente el mundo mágico británico. Sin embargo, esto también causó que la resistencia física de la armadura fuera muy débil, lo cual también es algo común entre los metales mágicos. Por el contrario, no es necesario considerar demasiado la resistencia mágica y está completamente bien. Casi todo el cuerpo está hecho de varios metales mágicos muy preciosos. Colt en sí no es miembro de la familia de los dragones. Incluso si hay dos vasallos, Nora y Ternasa, también saben que ese no es el motivo para que Colt se quede, y nunca han tenido esa idea. Hay cuatro conjuntos de armaduras mágicas, Agge, y el concepto de diseño de los siguientes tres conjuntos está determinado y sus funciones no han cambiado mucho. Por lo tanto, para mantener la continuidad de la vitalidad, esta armadura tiene un enchufe externo, que puede transmitir continuamente poder mágico a la armadura a través de tuberías de energía, para asegurar la continuidad del poder mágico. Y las armas de largo alcance alta armadura son muy exageradas. Todo tipo de armas de rayos, ya sean letales o de capacidad de penetración, son únicas. El grosor de la armadura es impactante. Colt sabía que, según el desarrollo de la trama, este año era el momento de la resurrección de Voldemort y, después de todo, la otra parte debería haber resucitado por un tiempo. Después de completar todo esto, Colt colocará una bola dorada esférica como cuerpo principal, un sistema inteligente llamado Dragon Ball, y la colocará en el núcleo de energía X. De hecho, este es un muy buen resultado para él. Después de todo, según la trama original de la película, al final morirá en el mundo subterráneo. Ahora, al menos todavía está vivo, ¿verdad? Naturalmente, Nicole May y los demás no se quedarán más. Después de todo, ¿qué pasa si este bien no se utiliza? Sus armas y equipos son principalmente armas de fuego rápido, así como armas con munición real de gran calibre. En comparación con matar, se centran más en repeler. No tiene mucho sentido quedarse aquí por más tiempo. Al mismo tiempo, para garantizar el flujo fluido del poder mágico y la continuidad de la potencia de fuego, esta armadura parece muy voluminosa. Para la partida de Colt, los propios dragones también tenían tales preparativos. Cuando Colt se fue, Nicole May y los demás también decidieron irse. Y, para ser honesto, saber demasiadas cosas que no deberían saberse no es algo bueno para él en sí mismo. Si no sabe algunas cosas, será más seguro. Por lo tanto, en el momento en que finalmente abandonó el mundo subterráneo, Nicole May personalmente lanzó el hechizo de olvido, borrando todos sus recuerdos del mundo subterráneo. No es que no confíe en él, sino que la existencia de dragones, demonios e incluso la existencia del mundo subterráneo nunca podrá revelarse al mundo exterior. Esto no es algo que la confianza pueda ignorar. También está la última armadura de cuarta generación. La función principal de la armadura defensiva es garantizar la seguridad de la armadura de largo alcance detrás de él tanto como sea posible. Fin de este capítulo muchas gracias por llegar hasta el final. No se olviden de darle like y si aún no estás suscrito suscríbete para enterarte cuando suba un nuevo fanfic encontrarás esta historia completamente disponible en Patreon, nos ayudarás a continuar subiendo vídeos. Gracias a todos nos vemos en el próximo vídeo.